que nos habla de ti, alegre en la mañana, alegre en la mañana que nos habla de ti. Buenos días, buenos días a todos, qué bueno poder saludarles nuevamente. Estamos iniciando la semana 9 de mayo, espero que hayan compartido con sus mamás. Y quienes no la tienen en la tierra, pues hayan ido al cementerio, las hayan puesto en sus intenciones de la Eucaristía. Pero lo más importante es que celebramos un día de la madre con mucha nostalgia, con mucho sentimiento, con alegría, sobre todo con gratitud. ¿Con gratitud por qué? Pues bueno, imagínense ustedes el don de ser madre, como lo explicaba el padre Rodolfo la semana anterior. Y qué bueno que podemos estar en esta sintonía de alegre en la mañana que nos habla de Dios. Qué bueno que usted, que esté en casita, seguramente haciendo algún quehacer, algún caballero por ahí trabajando en la oficina. Pero qué bueno que podemos crear esta comunidad a través de Suyapa Medios. Gracias por su apoyo, gracias por todos sus mensajes. Es el compromiso que tenemos en Suyapa Medios de estar llevándoles a ustedes siempre programación edificante. Y sobre todo sentir esa cercanía con usted, que nos ve incluso hasta fuera de las fronteras en el www.suyapamedios.hn. Pues iniciamos así entonces, ya en minutos el padre Ovidio también dando respuestas a sus preguntas. Pero mientras tanto, la lectura de este día, la frase de este día, para que nos motivemos, para que tengamos siempre esa actitud positiva, a pesar de las dificultades, todos tenemos dificultades, pero lo más importante es ser optimista. Aquí nos dice San Agustín de Hipona, reza como si todo dependiera de Dios, trabaja como si todo dependiera de ti. Bueno, ahí está, muy optimista esta frase para que todos iniciemos con buena actitud, con buen ánimo, con entrega, sobre todo a ser productivos en este día, porque nuestro país lo necesita. Así que ya sabe, entonces, reza como si todo dependiera de Dios, trabaja como si todo dependiera de ti. Eso nos dice San Agustín de Hipona. Inmediatamente, saludo con mucho cariño a Oscar Josué Cerrato en Un Día a la Vez. Oscar, buenos días. Buenos días, Carlos, buenos días. ¿Qué tal la pasó este fin de semana? Súper bien, la verdad, acompañando a mi suegra, quien quiero muchísimo, de verdad. Saludos. Con mi suegra y también con mi mamá. Sí, y con su esposa. Claro, por supuesto, claro, claro. Bueno, Carlos, fue un fin de semana muy, muy activo. Se notó que era Día de la Madre. Se notó que era Día de la Madre en el tráfico. Ayer que justamente venía donde mi mamá y mi hermana. Ah, bueno, oígame, el anillo periférico aparecía en 5 de la tarde y eran las 9 de la noche. Sí, sí, sí. Realmente que sí, fue muy bonito. Yo creo que, Carlos, este Día de la Madre fue especial. Después de dos años de pandemia, 2020, 2021, donde se celebró el Día de la Madre, pero con mucha limitancia. Creo que este 2022 fue de muchos reencuentros, creo, Carlos. Sí, también. O sea, es todo ese proceso que estamos llevando a la nueva normalidad, Oscar. Sí. Y, pues, el Día de la Madre, así como fue el Día del Padre y todas las celebraciones que hemos tenido durante este año, pues ya se ha visto más concurrido y mucha más alegría también, Oscar, porque sí, definitivamente se sentía en el ambiente. Sí, realmente que sí. Bueno, yo escuché algunas serenatas por ahí que se dieron al Día de la Madre. Normalmente se da en los barrios, ¿verdad? Ajá. Que salen en serenata algunos coros y movimientos. Y, bueno, ahí está también esta celebración del Día de la Madre que siempre, pues, a pesar de las circunstancias, nos pone en el contexto de valorar a nuestras mamás. Y, como usted bien lo mencionaba, Carlos, nostalgia para muchos. Claro. Quizá ya no tienen a su mamá. Ayer justamente conversaba con mi santa madre que, pues, recordábamos tantas anécdotas con mi abuela. Entonces, sí fue un momento también de asistir al cementerio, de ir a coronar, como dicen en el pueblo, allá tierra adentro, y, pues, también de recordar un poco lo que nos han dejado muchas madres que ya no están con nosotros. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Pero fue una bonita celebración que, bueno, que se debe de extender siempre, Oscar, perdón. Sí. Se debe de extender siempre, definitivamente. Sí. Bueno, Carlos, hoy traemos, pues, hoy no está Marco. Saluda, Marquito Gálix. Pero traemos siempre contenido muy edificante y, sobre todo, muy divertido para este inicio de la semana. Bueno, vamos a iniciar viendo, pues, un video de, pues, usted sabe, Carlos, que hace poco celebramos el Día del Monaguío, el viernes, recién pasado. Y así lo viven ciertos monaguíos. Imagínense, dentro del servicio antes de la Eucaristía, así viven también la forma de servir y su inocencia. Veamos un poquito. Mírelo, mírelo. La inocencia, Oscar. Sí. La inocencia, mire. Burgandía, le dije, en el pueblo. Yo imagino así a Pedrito Aguilar o a Marco Cálix de Acólitos, así vencido. Mire, le dice primero, cállese, le dice, que vamos a empezar la misa. Después no me resisto. Este es el inocencia de los monaguíos. Lo que es importante es que hay que ser como niños en el servicio también, Carlos. Sí, claro. Y hay que dejarnos contagiar también por los niños. Sí. Bueno, vamos a ver otro video que es algo deportivo. Porque, si bien hay muchas cosas que se pueden lograr de manera personal, el equipo es lo importante también. Mire, Carlos. Wow. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Se imagina cuántas horas de práctica. Sí, ¿no? Y la sincronización que tiene que tener hasta por segundos. Eso también nos demuestra, Carlos, que el trabajo en equipo da buenos resultados, sobre todo cuando queremos construir grandes cosas. Sí. Qué espectacular. Antes, hace años atrás, había así un torneo de clavadas, le llamaban. Que venían de Panamá, de estos lugares así que son muy dados al básquetbol. Y, por supuesto, hondureños. Es un bonito espectáculo. Sí, realmente existe. Admirable. En un encuentro intercolegial en Estados Unidos. Y en el medio tiempo, pues, tuvieron este espectáculo. Pero lo importante es destacar el trabajo en equipo y la sincronización que debe haber para que todo salga bien. Sí, no, a mí, el equipo huele ese último. Miren, ya va a ver, se mantiene en el aire. Mire, mire, mire. Ya va a ver. ¡Wow! Sus dos segundos los mantiene en el aire. Bueno, y este tercer video, Carlos, es para ver cómo tenemos que iniciar la semana. Mucha gente dice, es que los lunes, es que... Mire, ve, así como este niño tenemos que iniciar, ve. ¡Epa! Mire. ¡Bailarín! Mire. Sin importar lo que tenía alrededor, Carlos. Y sin importar que no tenía pareja, él inició de la mejor manera. Y así nosotros también tenemos que iniciar esta semana con esta actitud de este niño, del niño Max. Actitud positiva. Sí. ¡Alegre! Alegre en la mañana. Sí, alegre. Es que sabe que muchas veces, Oscar, uno anda así con... Hasta en el rostro se le nota, ¿verdad? Que anda desanimado. Hasta parece que le pide permiso al pie. Para abrir la boca. Sí, hombre, ojo. Mira la criatura, actitud. Mire, Max, no tiene pareja, los papás por ahí han de estar seguramente, y no le interesó nada más, sino que disfrutar el momento. Eso también nos enseña este video, Carlos, que hay que disfrutar el momento. Por más mal que le esté pasando a usted, por difícil que sea su situación en este momento, pues tiene que tener esa actitud positiva. Y sobre todo, como decimos, los lunes son unas oportunidades que la gente los mira como hasta los lunes, hasta el fin de semana. Oscar, lo que pasa es que después de venir de una celebración del Día de las Madres, donde hubo musiquita, comida... Es nostálgico hasta de tarde, sí. Sí, entonces ya es como, se fue el Día de la Madre, ¿verdad? Y entonces ya el lunes se vuelve más pesado. Sí. Pero hay que tener actitud, hombre. Sí. Mire, así va a cerrar hoy, un día a la vez usted como de niño, como de niño, Max. Está bien, está bien. Me va a acompañar, ¿verdad? Ya van dos retos, que uno que ya le asumí, que fue el del viernes pasada, en la serenata. Muy bien, estuvo muy bien. Muy buena, muy buena. Muchos comentarios he recibido, ¿verdad? Sí, muy bien. Bueno, ahí está Max enseñándonos cómo hay que iniciar esta semana, Carlos. Como usted decía, semana ya de 9 de mayo. Óigame, se nos viene esta mitad de mes, rapidito se nos está yendo el año. Y bueno, hay que vivirla con mucha actitud y sobre todo disfrutar cada momento, Carlos. Hay que disfrutar con cada persona que compartimos. Viviéndolo siempre un día a la vez. Un día a la vez. A Max no le importó y está viviendo un día a la vez. Buena actitud la de Max. Carlos, mañana vamos a tener videos propios acá en Honduras, sobre todo de cómo se fajan algunos hombres y mujeres para llevar el pan a sus casas. Sí. Ya que hemos pasado el día del trabajo, pero vale la pena porque hemos recopilado algunos videos que pasan acá y que pareciera que eso solo ocurre en otros países, pero en Honduras también se dan esos trabajos incansables y que incluyen muchas veces a los niños por las dificultades que pasan los hondureños. Sí, fíjese, escuchó el informe de los 100 días de gobierno. Sí, sí lo escuché. Bueno, pues cada quien se forma una idea, pero a mí me parece que es muy esperanzador, que tiene renglones muy interesantes y que ojalá a partir de ahora a trabajar, porque es lo que necesitamos, Oscar, sacar adelante el país. Sí, realmente que fue un informe bastante extenso. Sí, claro. Pero se me llamó la atención algo que dijo la presidenta, es que se han sobrepasado, se han salido de algunos problemas. Dijo ella, muy realista, tenemos muchos, pero hemos salido de algunos otros. Qué bueno que también las promesas de campaña se han cumplido en el tema de la derogación de algunas cosas. Sí, sí, claro. Pero hay muchas cosas que están pendientes, Carlos, y que necesitan urgencia. Así como el tema de esto de la amnistía fue urgencia, el tema de la sede fue urgencia, yo creo que el tema de la canasta básica, Carlos, óigame, comprar una bolsa de pan dulce es algo muy caro e inaccesible. La leche va a subirse a Ilempiras, o ya subió en algunos lugares. Entonces creo que son temas que tienen que abordar de manera urgente, así como el tema del transporte también, que está siendo un poco atacado en este momento. Claro, más adelante vamos a estar hablando de ello, Oscar, porque ya tenemos preparado al padre Ovidio Rodríguez, junto con Eddie Romero, para que nos ponga al tanto en este espacio de respuestas con el padre Ovidio. Es importante recordarles a ustedes, por favor, www.suyapamedios.hn. Búsquenos en todas las plataformas digitales, llame Facebook, Instagram, Twitter, búsquenos como suyapamedios. TikTok, ahí está muy interesante TikTok también, compartiendo mensajes de suma importancia. Así que prepare su teléfono, por favor, para hacer las preguntas. Usted puede llamar también para hacerle las consultas directamente al padre Ovidio Rodríguez en este espacio de respuestas, que agradecemos enormemente todas, todas los reportes que ustedes nos hacen diariamente de todos los diferentes lugares del país. Eddie Romero, buenos días, Eddie. Buenos días, Carlos. Un gusto saludarlo, igual a Oscar José, en Alegre la Mañana que nos habla de Dios. Ya listos con el padre Ovidio Rodríguez para tener este momento de reflexión tan importante justamente porque a nivel eclesial no solo fue Día de la Madre para recordar también a la Virgen María, que es madre de todos nosotros, sino también celebramos el Domingo del Buen Pastor. Así que ya con nosotros el padre Ovidio Rodríguez. Un gusto saludarlo, padre. En este lunes ya estamos avanzando en este tiempo pascual. Qué dicha, saludarle. Gracias, Eddie. Buenos días a todos nuestros oyentes en diferentes plataformas, en el canal mismo. Gracias por su sintonía. Hay que ponerse en sintonía con el resucitado también. Como lo decíamos, Eddie, la iglesia en el tiempo pascual, pese a que tenemos ocho relatos de apariciones. Solamente las tres primeros domingos nos proponen relatos de las apariciones del resucitado. Y eso es educativo. Nosotros no podemos vivir de apariciones, ni mucho menos de alucinaciones, ni de sueños. Para nada. Entonces, a partir de ahora viene el elemento del presente continuo del resucitado en la comunidad con esa expresión yo soy. Yo soy que nace en las entrañas del Antiguo Testamento cuando Dios se le revela a Moisés, ¿verdad? A través de la zarza al viento, Moisés que huía porque había, le había quitado la vida a un capataz egipcio, huyó al desierto y ahí cuidaba los reballos de su suegro, Getró. Moisés hasta ese momento no conocía los diez mandamientos. Los conocerás mucho después. Lo cierto es que en el desierto se encuentra con una zarza ardiente que no se consumía. En términos teológicos, eso se le llama teofanía, un hecho natural que habla de la presencia de Dios. Como lo fue la nube en el desierto, que en el día era sombra y en la noche era luz. Como la nube los relámpagos hay en el Sinaí, cuando Moisés recibe los diez mandamientos. En el Nuevo Testamento no hablamos de teofanía, sino de epifanía, la manifestación misma de la divinidad. En este caso estamos con la teofanía del capítulo tres del éxodo, esa zarza ardiente, el misterio que no se consumía. Oye la voz de Dios que le dice a Moisés, descálzate porque el lugar que pisas es sagrado. Y en sentido figurado, tenemos que descalzarnos y darnos tantas corazas de nuestro pensar humano para adentrarnos con pie descalzo en los misterios de Dios. Lo cierto es que le dice Moisés, dime quién eres. La respuesta de Dios fue, yo soy el que soy. Pero eso no lo entendió Moisés, hasta que volvía a preguntar, dime quién eres. Yo soy el que soy. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. El disco duro de Moisés comienza a trabajar y recuerda la obra que Dios había hecho con Abraham, la promesa, lo que hizo con Isaac y con Jacob. Y descubre que el Dios de la Biblia no se revela diciendo, sino haciendo. Cristo el Señor, diría la Carta de los Hebreos en el capítulo 1. En el pasado Dios nos habló a través de nuestros padres y de los profetas. Hoy que son los tiempos últimos, nos habla a través de Jesucristo. Cristo es el ser y el quehacer de Dios. Y lo decía ayer, el Padre y yo somos uno solo. Y ese término yo soy, Cristo lo toma en Juan. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 11, 25. Yo soy la resurrección y la vida. Juan 10, 10. Yo soy el pastor que era la vida. Notan el elemento revelador del ser y del quehacer de Dios en la persona de Jesús. Esto nos habla del presente continuo de Dios en la comunidad, en la familia, en su vida personal. El Señor Jesús no es Señor del pasado, el Señor del presente, como nosotros hallábamos en el año 2000. Citando a Hebreos 13, 8. Cristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Por tanto, es un presente continuo en la iglesia. Yo soy el pan de vida. Se me olvidará ese término también. Ese versículo, Juan 6. Yo soy el pan de vida. El que me come, vivirá por mí. Y nota la connotación vida. Excepto que el próximo domingo nos hablará, yo soy la vida y ustedes los hermanos. Para hablar de esa comunión, comunicación que él tiene con sus elegidos, que es un presente continuo, es un presente permanente, ¿verdad? Creo que decíamos la vez pasada, cuando damos una mirada retrospectiva o una mirada hacia el pasado, descubrimos el ser y el quehacer de Dios en nuestra vida. Cuando de nuestros oyentes están contando la historia, pues se salvaron de la muerte del COVID, de un cáncer o de un accidente, y pueden seguir diciendo como el salmista en la primera semana de Pascua, dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dios se sigue revelando en su ser y en su quehacer en un presente contiguo, porque no es Señor del pasado, es Señor del presente, y no se revela diciendo, sino haciendo. Así lo encontramos allá en el éxodo como el Dios liberador, cuando liberó al pueblo de la esclavitud, el Dios de la alianza, en el que hay, el Dios guerrero que pelea con su pueblo en la guerra para conquistar la tierra prometida, y hay el santo, 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 Señor Dios, que los ejerce. O sea, hay experiencias de Dios que marcan la vida de su pueblo escogido, como la marca también en nosotros como iglesia, y a nivel personal, cada uno puede tener una experiencia diferente de Dios, y decir de él, mucha ejaculatoria, que diríamos en el lenguaje piadoso, ¿verdad? O sea, expresiones que nacen del corazón, ¿verdad? Porque son experiencias sentidas y vividas en el momento actual o en el pasado reciente o remoto. Padre Ovidio, interesante mencionar esto, corrígeme si me equivoco, pero en este término del yo soy el que soy, para hablarnos de Dios, es donde viene surgiendo ya en la escritura que llamemos los católicos Yahvé, a Dios, y si nos explica lo de Jehová, porque esto es una disyuntiva que nunca termina de entenderse, o no quieren entender mucho. Nunca va a terminar, pero tengo un estudio ahí sobre por qué Jehová. Yo no me voy a meter a discutir, porque las discusiones no nos llevan a nada. Hay que llamarlo como lo hemos llamado, y muchos no católicos lo llaman Yahvé, y en la nueva traducción de la Biblia de las Américas, así vendrá con ese nombre, Yahvé, ¿verdad? Porque es el que más se apega al texto original. Es una traducción hecha en la época de la Reforma, de una mala interpretación de un término. Recordamos que a Dios no se le miente el nombre de la Biblia, ¿verdad? Mentarle el nombre a Dios era como un pecado. Y uno lo puede notar exactamente en el Evangelio de Mateo, que escribió su Evangelio para judíos convertidos al cristianismo. Y no habla del reino de Dios, el reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza, el reino de los cielos es semejante a un sembrador. En cambio, Lucas y Marcos hablan del reino de Dios. En el mundo judío, mentarle el nombre a Dios era un pecado. Por eso hoy lo llaman Adonai, Adonai, lo llaman ellos. Recuerda, yo hice un matrimonio de disparidad, de mixta religión, y había un judío. Ellos leyeron el capítulo 1 de Génesis y el nombre que le dan es Adonai. Una misa muy interesante, muy linda, muy respetada por todos los no católicos que asistieron, que eran de confesión judía, de confesión del judaísmo, de judía, y era un respeto reverente. Me recuerda que el coro de Suyapa les cantó el Shema Israel de las comunidades neocatoconales y quedaron impresionados, ¿verdad? Les gustó mucho y los felicitaron. Muy bien, ellos no le mientan el nombre a Dios, ¿verdad? Yahvé, en el Antiguo Testamento, para los no católicos es Jehová. Y nota la palabra aleluya que lamentamos en este tiempo. Viene del hebreo alelajá, que significa alabanza. Y ya es la inicial de Yahvé, alabanzas a Yahvé. Eso significa aleluya. Si fuéramos radicales, los hermanos no católicos deberían decir alelajé, alabanzas a Jehová. Pero alelajá significa alabanzas a Yahvé. Que justamente es la escritura, Padre Ovidio, si me corrige, de yo soy el que soy. Sí, de ahí en el de Dios, yo soy el que soy. Yo soy el Dios de tus padres, yo soy, yo soy, yo soy tu Dios, continuamente reafirmado, más que todos los profetas. Yo soy el Dios de tus padres, yo soy para ti esto, yo soy para ti esto. Elemento revelador del quehacer de Dios para con su pueblo escogido. Yo soy tu Dios. Dios continuamente está repitiendo eso a raíz de las desviaciones que el pueblo israelí tuvo, sobre todo cuando se dividieron en el año 721. La monarquía se dividió en Reino del Norte y Reino del Sur. Los del Norte se mezclaron con los asirios que los invadieron y se los llevaron a Nínive. ¿Verdad? Ahí se, ahí hubo mucho de enviación, ahí es donde surge el profeta Elías. Elías significa Dios, es uno solo. Elías que va a pelear con Rey Ahab y las reinas Isabel que nos presiden a muerte, porque precisamente trata de que el pueblo vuelva a la alianza con el Señor y olvidar las idolatrías que habían metido los asirios, sobre todo seis ídolos, que es interesante verlo en el diálogo de Jesús con la Samaritana. Y allá me metí en otro rollo. Cuando regresan de la deportación los judíos del reinado del Norte, los israelitas del Reino del Norte que se abrogaron el título Reino de Israel, al del Sur se le llamó Reino de Judá. Ahí estaba la tribu donde nació David. La tribu de Judá y Simeón era el Reino del Sur. Por eso mantenían la línea genealógica heredada de David, donde el Norte la rompieron. Ellos tuvieron dieciocho reyes, a nueve los asesinaron por luchas de poder. O sea que las luchas de poder son tan viejas como la vida. En fin, lo cierto es que esos que fueron invadidos en el 721 por Asiria, llevados a Nínive, ¿te acuerdas quién predijo el Nínive? El profeta Jonás. Fue la época de la deportación. Cuando retornaron, pobraron la región de Samaria. Y ahí hay que decir samaritano en tiempos de Jesús, aún hoy porque existen todavía, ¿verdad? Esa etnia es decir impuro, infiel, pecador, idólatra. O sea, lo peorcito. Por eso Lucas nos saca la parábola del buen samaritano. Porque no todos eran males. La parábola del buen samaritano, ¿verdad? Porque ellas conocían de los mandamientos. Cuando Jesús dialoga con la samaritana, la samaritana es una persona concreta, con una historia de pecado. Pero es una personificación colectiva. Cuando le dice al Señor, tráeme tu marido. No, no tengo. Sí, has tenido cinco. Y el que tiene no es tu marido. Cinco más uno, seis. ¿A qué se refiere? A las seis idolatrías. Porque recuerden que en Biblia decir que prostituirse es andar detrás de otros dioses. La samaritana es una persona muy concreta, real. Pero a la vez es una personificación colectiva. La samaritana representa un pueblo que se apartó del código de la alianza y heredaron esas idolatrías que incluso en tiempos del rey Salomón, aunque era todavía el rey no estaba unido, las introdujeron. Y justamente el basurero de Jerusalén, actualmente, ahí el basurero es donde Salomón permitió que se hicieran templos a dioses paganos. Entonces, actualmente, ese es el basurero de Jerusalén para mostrar el rechazo a esa influencia idolátrica que Israel tuvo. Por eso comprendemos ese mandamiento, que a veces no se queda ahí como ofreo. Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. ¿Cuál era la intención del Señor? Permear a Israel para que no se dejara influenciar por el mundo pagano. Cosa que no lo logra. En definitiva, se dejaron influenciar. Padre Ovidio, hablando de esta temática que nos ha venido mencionando, cuando escuchamos en el discurso de Jesús, ese yo soy, y hablamos de que se nos dice que este domingo yo soy el buen pastor, la figura del pastor también. Pero el yo soy, me imagino que causó mucho impacto para la población de la época porque conocía el significado profundo. Y que escucharlo de Jesús... El término, por eso lo que decía en la ley, en el evangelio. Estamos en directo con el Padre Ovidio Rodríguez. Recordarle que usted nos puede llamar al 2257-1953 si tiene alguna consulta sobre, pues, alguna inquietud sobre la fe y sobre lo que hemos venido conversando. Padre Ovidio, retomamos la comunicación. Hablamos de yo soy el buen pastor, esta figura del pastor. Es una figura muy arraigada en la cultura, en el tipo de Jesús. Aún hoy si vas a Israel y aterrizás en el aeropuerto de Tel Aviv... Pendiente la... Te impresiona ver un pastor así, una ovejita en sus hombros. Eso para impresionar al peregrino, claro, porque ellos se lo crean. Eso era muy arraigado en la cultura de ellos. Y en tiempos antiguos, los pastores se iban al desierto, al campo, a buscar pastos para sus rebaños y al retornar los metían en un corral de mucha altura, hecho de piedra. Ahí los metían a todas las ovejitas para evitar que el lobo las cazara o se las llevara. En la mañana cada pastor llegaba y llamaba a cada ovejita por su nombre, ¿verdad? Es interesante, por eso mis ovejas escuchan mi voz. Yo la llamo y ellas me siguen, estén ese paralelo. El pastor llegaba al portón y la llamaba por su nombre. Les ponía nombre, como le ponemos nombre a nuestros animalitos que tenemos en casa, animales domésticos, ¿verdad? Los cachorros. Las mascotas, padre. Los nombres, esos te conocen hasta por el ruido del auto y esa es la campaña que tú vienes. Pienso cuando llegué a Noce, donde hubo, el cane que tenemos aquí, sale a recibirme, ¿verdad? A saludarme porque conoce el ruido del auto de la parroquia. Lo mismo hacía el pastor, llamaba a sus ovejas por su nombre y la reunía. Pero no basta escuchar la voz del pastor, hay que adherirse a lo que el pastor pide, ¿verdad? Adherirse, no basta con, no es oír, sino escuchar. Padre Lidio. Adherido al corazón de la oveja para que siga la voz de su pastor. Las ovejas escúchan mi voz, yo la llamo y ellas me siguen. Dime Lidio. Sí, tenía una consulta sobre eso, pero antes tenemos una llamada. Adel, buenos días. Buenos días. Sí, fíjense que yo tengo una consulta para el padre. Adelante, hermana. Como decían en la introducción del programa, pues ahora nosotros, que no tenemos nuestra madre aquí en la tierra, nos toca mandar a decir misa para pedir por sus almas, ¿verdad? Entonces, a mí me tocó mandar a decir una misa el sábado, porque es cuando yo tengo, aquí hay misa en mi comunidad, y el padre solo dice el nombre de la persona, de los dipuntos una sola vez. Pues ya varias veces yo lo he notado, pero el domingo, el sábado, me atreví a preguntarle por qué él solo da el nombre de las personas una sola vez. Entonces, su respuesta fue que si yo no tenía fe, ¿para qué la mandaba a decir? Y que a mí me falta fe, y que tampoco no podía decir el nombre más veces porque la misa no era exclusiva para la persona, para mi madre. Entonces, yo quisiera saber si esa respuesta está correcta, que el padre Ovidio me la responda, por favor. Yo creo que tal vez nos falta un poquito de tacto para decir las cosas, ¿verdad? En la parroquia nosotros no cobramos intenciones y las leemos todas al comienzo de la celebración. Ayer hubiera sido una media hora leyendo intenciones, ¿qué hicimos? Pusimos el papelito con la intención, la pusimos en una canastita, yo las presenté a la hora de la plegaria eucarística, ponemos en tus manos a estos seres queridos dipuntos, especialmente su mamá. Yo le digo cuando me toca celebrar un difunto, un poneral, yo no digo el apellido, recuerde que para Dios no tenemos apellido, somos un nombre y somos pertenencia suya, ¿verdad? Y le pido disculpas por esa impasa que le tocó vivir, ¿verdad? La misa es una celebración comunitaria, tal vez que debemos corregir expresiones que no van. Es la misa de mi hija, no, no es de su hija, es de la comunidad y ahí incluiremos a su hija que tiene 15 años. Voy a la misa de mi papá, no es de su papá, es una celebración comunitaria donde tendremos presente el alma de ese ser querido o la vida de ese ser querido. Las expresiones a veces tenemos que precisarlas un poco. La celebración es comunitaria. En esa celebración incluimos a seres queridos que han partido o damos gracias por la vida de los que nos quedan aún. Qué bueno aclarar ese punto, padre, sobre todo que prevalezca la caridad. Padre, hablando de este domingo el buen pastor, se ha popularizado mucho la expresión pastores con olor a ovejas. ¿Cómo entenderlo esto cuando Monseñor Rómulo decía hace algún tiempo que aquí en nuestro país por la situación de violencia y por todo lo que se vive es el con olor a oveja trasquilada? Porque muchas veces así está nuestro pueblo. Sin duda que él vivió la experiencia fuerte de estar cerca de, mediando en aquella crisis, mediando esa experiencia de pastor con olor a ovejas. Esa frase se ha inmortalizado después del documento de Aparecida. Porque de verdad creo que decir pastor con olor a ovejas supone lo que la figura del pastor es en Biblia. La cercanía, inmediatez, compasión, solidaridad es lo que más debe contar en un pastor. Como nosotros, consagrados, elegidos a estar cerca de la tragedia, cerca de la muerte, cerca de esos acontecimientos desafiantes que vive nuestra gente. Por ejemplo, ayer decía una señora, en la parroquia siempre hace un recuerdito a las mamás, a todas, un detallito bonito fueron ayer. Abundaron en detalles en muchos sectores, que los felicito y les admiro. Decía una señora, qué interesante, primera vez que vengo a esta parroquia, encuentro un gesto que me llama la atención, que hay para todos y para todas. ¿Verdad? Llegaron por la mamá que vive en el sector, ¿verdad? Y otra señora dijo, gracias, por eso podemos decir que tiene olor a ovejas, porque este gesto es símbolo de cercanía. Que no lo preparé yo, lo preparé con una señora muy conocida en la parroquia, a la que agradecemos mucho, a la mundita, ¿verdad? La señora preparó eso y en los demás sectores cada uno hizo lo propio, hasta desbordante lo que le atronaron. Y eso provoca en la gente que se sientan cercanos aún, ¿cierto? Y creo que necesitamos dejar el escritorio, dejar la biblioteca, dejar la pantalla de la computadora para estar más cerca de la gente, ¿cierto? Eso la gente lo agradece, te lo digo por lo que he vivido durante la pandemia, que si bien no podíamos estar personalmente, lo hacíamos por plataforma. Yo llamaba cada enfermo cada mañana, en la noche, un meme alusivo al momento que estaba viviendo. Con decirte que así surgió una comunidad de parejas, de cinco parejas, eran seis inicialmente, a las que yo llamaba, tres de ellas, los dos con Poggi, los otros tres, una de las partes. Y les propusimos el carisma, el retiro de la renovación carismática. Y lo han hecho vía plataforma. Increíble la creatividad. Y ahí está una comunidad, solo una pareja se salió, y además siguen perseverando. Eso de haber llamado y haber celebrado vía plataforma más de 27 funerales allá a la hora del sepelio, ¿verdad? La gente lo agradece infinitamente. Yo creo que oler oveja es estar cerca de los fieles que el Señor nos ha confiado. Pero, cerca de los de lejos y cerca de los retamos, valga la redundancia. Cuando uno se identifica con los feligreses, lo agradecen. Lo agradecen, te apoyan y están detrás de tu escenario también, con su plegaria, con su apoyo en todas las iniciativas que tenemos, como la que está ahorita, valga el oportunismo que voy a aprovechar del bingo que tenemos en la parroquia, el próximo 6 de junio, un sábado, en el polideportivo de la universidad. Ahí tendremos ese bingo para mejorar nuestro sistema de sonido, del que ya tenemos un fondo grande. Creo que queremos comprar algo que valga la pena. Gracias, Pedrito, por hacernos esa publicidad. Les digo que ya hay un pasaje a Miami como parte de los premios que se van a dejar a dar ahí. Y gracias, Pedrito, por aceptarme mi propuesta de que nos ayude con esto. Pues bien, volvamos. Domingo del Buen Pastor, a nivel mundial hay campaña de oración por las vocaciones. Siempre en la parroquia es una oración que está presente. Ya está como estigmatizada en el papel, ¿verdad? Y en la diócesis se sabe que es la primera semana de agosto, en el mes del matrimonio y la familia, que tenemos presente. Seguimos en Respuestas con el Padre Ovidio Rodríguez. Recuerde que usted nos puede llamar al 2257-1953 para comunicarse con el Padre. Si tiene alguna inquietud, alguna pregunta que realizarle, lo puede hacer el 2257-1953. Padre, ya nuevamente después de este impase estamos con usted. Y aprovecho, mire, nos ha caído un mensaje de texto a los números de teléfono de su yapa medios y nos dice Hola Padre Ovidio, buenos días, quiero que me ayude, que me dé un consejo. Mire, mi papá es demasiado machista y ofensivo, solo él tiene la razón a las cosas. Y tanto que él, si no va con el grito, el insulto hacia uno, él no se siente feliz. Entonces, yo en lo personal he optado por ignorarlo tanto que no le hablo como antes. Solo le saludo, si contesta bueno y si no, pues da igual, porque ya me cansé de sus ofensas, de sus malas palabras. Dígame Padre, ¿qué puedo hacer? Ya no sé, pues porque yo sé que es un pecado lo que hago, pero el Señor sabe que lo hago por defensa, no por marquilladeces. ¿Qué me aconseja Padre? Bendiciones, lo admiro mucho, que el Señor me lo cuide mucho, nos dice una televidente. Y comprendo, esas casas son bien comunes, a saber qué infancia tuvo su papá. Porque uno como que genéticamente hereda esos comportamientos vividos en la infancia y lo repite como un patrón de conducta en la vida familiar. Lo de ella, para mí no es una novedad, hemos llevado casos así. Claro, es una persona, como le dije a ella, no se puede dialogar con ella. Si yo pudiera dialogar con ella y voy a la parroquia, yo lo asisto y no aconsejo y hablamos abiertamente. Pero cuando se creen dueños de la verdad, ponen un bloqueo que es imposible dialogar. Yo solo le digo, no lo ignore, ore por él. Cuando pueda hacerle un gesto de gratitud, hágalo. Como dice San Pablo, no devuelvas a nadie mal por mal. Al que te hace mal es devuélvele bienes. Es su papá, ore por él, no lo ignore, salúdelo, ensanche su corazón. Aprende a decir como Francisco de Asís, que no busque ser comprendido, sino comprenderlo. Que no busque ser perdonado, sino perdonado. Tenemos una llamada, Pedro Ovidio. Buenos días. Sí, buenos días. Adelante. Escuchamos, buenos días. Ya le dije al hermano. Estamos en directo, hermano. El Padre Ovidio le escucha. Ah, bueno. Buenos días, Padre Ovidio. Buenos días. Y lo felicito por su programa y felicitándole porque es una gran persona, un gran sacerdote, un hijo, un gran hijo de Dios. Gracias. Gracias, gracias. Díganos, ¿quién pregunta? Padre, fíjense que yo le quisiera hacer una pregunta si es pecado o estoy cometiendo un error yo. Fíjense que yo en mi... Si le puede bajar a su televisor, nosotros le escuchamos perfectamente. Sí, fíjense que yo en la parroquia que yo asisto, sí, ya le bajé. Entonces, fíjense que yo un día estaba yo viendo, mirando las rosas de la Virgen, ¿verdad? Y entonces yo decía que es bonita la rosa que le ponían a la imagen de la Virgen. Entonces, luego adentró el sacerdote y me dijo, ¿y qué tanto miras? Me dice, allí la Virgen, me dice. Le digo yo, no, le digo yo, las rosas tan bonitas, le digo yo, ¿qué le dan? Entonces, y entonces me dijo que, ay, ¿por qué no se la pedís? Me dijo él así, ¿verdad? Como enojado. Entonces le digo yo, padre, le digo yo, si ella solo es una imagen que está ahí, le digo yo, pero ella no puede bajarse de ahí y dármela, me dijo él a mí, ¿verdad? Entonces me dijo él así, bien molesto. Ah, mujer de poca fe, me dice. Entonces vine yo y, y por, no sé, ¿cómo fue que me salió? Pues le dije yo, y si usted tiene tanta fe, le dígale a usted, le doy yo, que baje y me la dé. Entonces, y desde allí, él, no sé, no sé, ¿verdad? Que sí ha agarrado, como se enojó, no sé. Y entonces yo, él es bien así, porque fíjense que hasta yo he tenido, yo antes proclamaba la palabra de Dios, pero ahora me da unos nervios cuando yo lo miro a él, porque cuando me mira que voy a proclamar la palabra de Dios, agarra la, la, el libro, el, bueno, ir y enseñar para que si yo puedo leer bien y no puedo, porque me pongo demasiado nerviosa, me tiemblan las manos y ya no lo sigo haciendo, solo cuando está el otro sacerdote. No sé si yo le falté al respeto o no. Y entonces él en una reunión dijo, ¿verdad? Delante de todo, que él cuando miraba a una persona le quitaba la intranquilidad. Entonces, no sé si yo hice mal o le dije la verdad, no sé. Porque como, imagínese usted, cuando uno va, ¿verdad? Y a la iglesia buscando, ahí como, buscando las cosas de Dios, ahí, ¿verdad? Entonces, si más bien un sacerdote le dice esas cosas groseras, pero yo no, eso no, no me va a quitar la paz. A mí no me quitó la paz. Él fue que se la quitó a lo mejor, porque él a mí cuando me mira mejor. Me esquiva ahí, pero yo siempre lo saludo y le digo buenos días, fray, buenos días, como, así, nada más, solo eso, padre. No tengo mucha comunicación con él. Y antes de eso, sí, él me decía buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Y ahora solo, van las cosas, las cosas, las cosas adelante. Entonces, bueno, pero yo, como me dijo una hermana, que ella también le pasó un problema, entonces me dijo, no, hermana, me dice, si nosotros no venimos a servirle, a él venimos por amor a Jesucristo, me dice, no, ya no volviéramos a ir ahí, me dice. Y entonces, no, yo estoy con eso, padre. Esa cosa de inquietud en mi corazón, si yo le falté al respeto o no sé. Yo creo mucho en la Virgen, pero en la Virgen, la Virgen que está en el cielo, ¿verdad? Pues en las imágenes, sí, yo no las venero, sí, las venero, pero no tanto, padre. No sé si usted me puede un consejo. Yo le hablo con mucho cariño a él, porque lo conocí desde que era un estudiante de seminario. Y no sé, que usted me dé un consejo, pues. Como la fiel anterior, creo que nos falta tacto pastoral muchas veces, ¿verdad? Lastimosamente, yo solo le aconsejo que un día tiene la oportunidad de pedirle perdón. Busca el momento y le pide perdón, ¿verdad? Y el hecho de que usted crea en la Virgen Madre, en la que esté en el cielo, no importa el nombre, no importa el ropaje, no importa el rostro, encarna la ternura divina, la Madre de Jesús, como lo deben encargar a ustedes, como mamás. Como lo decía Augusto, hoy dice Augusto Secollo, no puede haber en la tierra una imagen más clara de Dios. La ternura divina toma rostro humano en cada madre con arraigo de fe que transmite ternura, comprensión y perdón, de la que debemos cultivar nosotros como consagrados, como elegidos. Tenemos errores, tenemos falencias, como dice San Pablo, llevamos este tesoro en vaso de la fragilidad humana. Solo le recomiendo, ore por él, por este premítero, ore por él, y Dios le va a dar la oportunidad un día de encontrar el momento oportuno con la palabra. Seguimos en directo justamente en este programa de respuestas con el Padre Ovidio Rodríguez. Escuchábamos esa inquietud que respondía el Padre. Vamos a ir a una pausa y al volver seguiremos conversando con el Padre Ovidio Rodríguez, no sin antes recordarles, nos puede llamar al 2257-1953. No nos cambie, ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en este espacio, esta franca de alegre de la mañana que nos habla de Dios y justamente en respuestas con el Padre Ovidio Rodríguez. Queremos invitarles para que puedan acompañar a la parroquia Divino Niño a su gran bingo este próximo 18 de junio a las 3 de la tarde en el Polideportivo de la Universidad Católica. La ofrenda es de 200 lempieras para un cartón de juego. Recordemos, 18 de junio, 3 de la tarde, el gran bingo parroquial. Estos fondos a beneficio del sonido del templo de la parroquia Divino Niño. Padre Ovidio, conversando con usted, estaremos hablando sobre este domingo del buen pastor, lo que estábamos hablando del pastor con olor a abeja, pero no sin antes recordar que usted puede adquirir estas tarjetas en la oficina parroquial, allí en la comunidad Divino Niño, esto contigo a la Universidad Católica, allá en el campus Sagrado Corazón de Jesús. Y así apoyamos a esta gran obra de evangelización que se realiza en la parroquia Divino Niño. Usted puede hacer las consultas para participar y dar sus inquietudes en torno a respuestas con el Padre Ovidio llamando al 2257-1953 para que pueda acompañarnos en este espacio de preguntas y respuestas con el Padre Ovidio Rodríguez. 2257-1953, si usted nos viene escuchando a través de la radio, si nos sigue a través de las redes sociales, hemos estado hablando del domingo del buen pastor, que fue el domingo anterior que nos ha precedido en este tiempo de gracia, en este tiempo pascual, y que justamente también recordábamos a nuestras madres, sobre todo en primer lugar a Santa María, la Virgen María, que es la madre de todos, ella que se ha querido quedar en Honduras con el título de Nuestra Señora de Suyapa. Aprovechamos y saludamos a quienes nos siguen a través de las redes, han estado enviando algunos mensajes, igual María Sagrero Aguilar, buenos días, que Dios le bendiga siempre, Nancy Domínguez, bueno, le vamos a dar sus felicitaciones al Padre Ovidio, Lourdes Sánchez, también saludar a todos los que siguen sintonizando el programa a través de las diferentes redes sociales, a través de las plataformas de Suyapa Medios, usted puede llamar al 2257-1953 en este programa, en este lunes, que estamos en Respuestas con el Padre Ovidio Rodríguez, y que él nos hablaba hace algún momento sobre esta situación, yo también le escuchaba y he conocido varios casos de los ejemplos que nos han puesto, pues la invitación muy oportuna que nos hacía el Padre para orar por nuestros presbíteros, y hemos pasado el Domingo del Buen Pastor, qué mejor momento para orar por ellos, porque son personas que también tienen sus luchas, son personas que también tienen sus dificultades, y tenemos que seguir orando al dueño de la Mies para que envíe operarios, y para que envíe santos, sacerdotes, que puedan acompañar al pueblo de Dios, porque son muchos los llamados, pocos los escogidos, y la Mies sigue siendo muchísima, así que seguimos necesitando muchísimo sacerdote. Como decía en algún momento el Cardenal Oscar Andrés Rodríguez, cuando se le consultaba, ¿cuándo se podrían abrir más parroquias, más lugares de evangelización? Entonces él decía, si me dan 50 sacerdotes, pues abrimos 50 nuevas parroquias para atender a esta población tan sedienta del Señor, y es nuestra tarea, es nuestro deber orar por las vocaciones, orar por nuestros hermanos seminaristas que ya han decidido seguir al Señor, para que sean fieles a esta llamada que ha recibido, y que puedan ser, como lo decía el Padre Ovidio, estos pastores con olor a oveja, el poder tener esa cercanía con la gente, poder estar acompañándoles, sobre todo en las alegrías, en las dificultades, en todos estos procesos que se viven en este caminar de fe, sobre todo guiándonos para poder conocer la palabra de Dios, y poder discernirla, poder saber cuál es la voluntad del Señor para nuestra vida. Así que en un momento muy propicio, donde hemos tenido algunas inquietudes sobre algunas actitudes de nuestros presbiteros, que recordamos, son humanos, tienen sus pecados, tienen sus luchas, qué mejor momento que el domingo del buen pastor que hemos vivido para seguir orando, y esta semana de Pascua que corresponde a este domingo, pues seguir orando, no nos cansemos de orar, porque bien nos decía el Papa Francisco, citando las palabras de San Pablo, hay que vencer el mal a fuerza de bien, no hay que descuidarnos en este sentido, y así nos lo recuerda el Cardenal a cada momento, y así la Santa Madre de Iglesia nos lo va pidiendo. Recuerde, usted nos puede llamar al 2257-1953 para consultas con el Padre Ovidio Rodríguez, aquí en este espacio de respuestas, justamente en la franja que tenemos aquí en Suyapa Medios Alegre, la mañana que nos habla de Dios. También hemos celebrado el Día de la Madre, vamos a hacerle esa consulta al Padre Ovidio, que ya nos adelantaba un poquito sobre esta expresión del himno a la madre, que no puede haber en la tierra otra imagen más clara de Dios, que al hablar de nuestra madre, y aprovechamos a saludar a todas aquellas madres que nos sintonizan a través de la radio, a través de la televisión, de las redes sociales, que el Señor les siga bendiciendo, y sobre todo que el Señor siga haciendo más grande su amor por Dios, por la Iglesia, para que puedan seguir sirviendo, porque una de las grandes características de nuestra Santa Madre Iglesia es la presencia de las madres, la presencia de las mujeres, que son muchas, y que son las que sostienen en muchos lugares la evangelización. Así que también oramos por todas estas madres, las madres delegadas, las madres servidoras, catequistas, las madres proclamadoras de la palabra, que están en la liturgia, que están en la sacristía, que están sirviendo desde este ministerio extraordinario de la comunión, llevando la comunión a los enfermos, visitadoras de enfermos, tantas personas que sirven en nuestro grupo, en nuestras comunidades, y que han celebrado el Día de la Madre. Les saludamos también a Nancy Domínguez, también a María Sagrario Aguilar, que están muy pendientes de las redes sociales, y que están saludando al Padre Ovidio Rodríguez. Si usted quiere comunicarse con el Padre Ovidio, lo puede hacer a través de este programa, el 22571953, para que pueda responder a estas inquietudes que hemos estado teniendo justamente en este programa, donde hemos tenido varias llamadas, hemos tenido varios mensajes, usted lo puede hacer, para comunicarse con el Padre Ovidio Rodríguez. Hemos dialogado también sobre esto del yo soy, qué importante, no sé si usted lo sabía, el yo soy el que soy, como lo menciona la Sagrada Escritura, para referirse a Dios, y el Padre ya nos ha hecho una, nos ha dicho con mucha claridad sobre este significado, y si tenemos que llamar a Dios Yahvé, o llamarlo Jehová, Él nos lo ha dicho, con este ejemplo tan claro de la aleluya, alabar al Señor, alabar a Yahvé, alabar a nuestro Dios, que nos ha presentado la lectura de este domingo de El Buen Pastor. Así que tenemos ya nuevamente al Padre Ovidio Rodríguez vía teléfono, Padre Ovidio, con esta situación de la tecnología, pero ya con nosotros, hablábamos que este domingo El Buen Pastor también fue Día de la Madre, y en muchos lugares, las madres que tenemos aquí en nuestro país, son a esos pastores que guían la comunidad, Padre. No le quepa duda, cómo mueve la madre. Cuando yo salía de misa, de once, de la parroquia, ese camino al cementerio, que está ahí en las casitas, era increíble la cola, increíble, ¿verdad? Creo que ayer, que se tiró la casa por la ventana, esa mamá tiene, entra en el perfil del Buen Pastor, pues es una mamá que da la vida, ¿no? Una mamá que ha velado nuestro sueño, interpretado nuestro llanto, ha dejado de comer para que nosotros comiésemos, esa mamá que se ha levantado, o se levanta a la medianoche, a cobijarnos por el frío, a protegernos del calor, en fin, esa mamá que pierde el nombre en el tiempo, es la mamá de Edi, es la esposa de Edi, pierde el nombre en el tiempo, no se pertenece, pero le pertenece a los demás, ¿cierto? Esa madre, que quisiera estar, en la aurora de nuestra existencia, como la han estado, pero quisieran estar, en el ocaso de la vida, como lo estuvo María, en Belén, y en el Calvario, y en el ocaso histórico de Jesús. Esas son las madres, que encarnan, como lo dice Augusto Cuello, ¿verdad? No puede haber en la tierra, una imagen más clara de Dios. Y de alguna manera, ejerce ese pastoreo, junto al cónyugeo, su madre sola, y como dice el Papa Francisco, un pastor, debe estar en medio, en las ovejas, para traerlas, atrás para empujarlas, y por delante, para guiarlas. Ese papel, lo hace una mamá, el pastoreo, el mimo, el cuido, da la vida, ¿verdad? Como dice el Jesús, no hay amor más grande, que dar la vida. Y una mamá, es capaz de eso, y un papá también, ¿verdad? Pero en la mamá, el arraigo de ternura, está ahí, las extrañas de Dios, son de madre, ¿verdad? Eh, misericordia, que le hemos subrayado en la cuarenza, del hebreo, rajamín, que significa tener ternura de madre, ¿verdad? Hacia la ternura de Dios, para con nosotros, que ama al débil, al pequeño, al pecador, plasmado en la parábola, del padre misericordioso, ¿verdad? Que el papá, que de partir a una libertad, que se pierde en el libertinaje, es un padre, que acoge, a una libertad, que se libera en la verdad, y un papá, que no le pasa factura, de nada, de lo que había derrochado, ¿verdad? Ese es el corazón de la madre, papi, ¿verdad? Nunca te pasa factura, ella, se puede aspendudar, para que tú pagues, ella, ella lo da todo, y creo que, debemos valorar eso, esa mamá, que es la primera, aún en la vida, profesional, no digamos, la del campo, la de los municipios, es la primera, que se levanta, y la última, que se acuesta, ¿cierto? Creo que tenemos que valorar, eso y, para un creyente, no se agote, el día de la madre, según son, segundo domingo de mayo, el cuarto mandamiento, honra a tu padre, y a tu madre, y tendrás, larga vida, el único mandamiento, acompañado de una bendición, yo te digo, Eddie, algunos, ayer le indulzaron a mamá, con un rico pase del día, pero de repente, se amargan el resto del año, eso, eso no vale, yo creo que amor, con amor se paga, como dice la canción, romántica, ¿verdad? Y, la madre es todo amor, para con uno, es todo entrega, y hemos desbordado ayer, y aterra y pedo, el hecho de que hayan partido, a la casa del padre, ahí están los hijos, y yo creo que era una gran cola, que iba desde el puente del nivel de las uvas, hasta el cementerio de las casitas, de los cementerios privados, era increíble, la cola de autos, para ir a coronar, a ese ser querido, pero, honremos la mejor, ¿verdad? Cultivando esos valores, que nos legaron, que nos dejaron, esos valores, que nos inculcaron, en el segundo lugar, es, la mejor honra, una vez que ya, han partido, de este mundo. Padre, usted mencionaba, que muchos ayer, tiraron la casa por la ventana, para celebrar a la mamá, ojalá padre, que hayan dejado arreglado, porque si no, es la madre, quien le toca arreglar, nuevamente todo. Le toca arreglar, al final, ¿verdad? Es como que, le regalé su esponja, le regalé su esponja, le regalé su esponja, le regalé su trabajo, hay veces bien bonito, bien interesante, que son, interpelan, que cuestionan, regalé su esponja, asignan el trabajo, regalar una plancha, es asignar el trabajo, tiene que ser un regalo, más personalizado, más propio de ella, ¿cierto? Así es, así es, padre Ovidio, y como no celebrar también, a María Santísima, no recordarla, a nuestra madre del cielo, que ha estado, pues, acompañándonos siempre, justamente, fíjense que, la imagen peregrina, está por la diócesis, de Juticalpa, y, se está deportando, el amor maternal, hacia ella. El Ricardo abordó bastante, fue interesante, le mandaron una imagen, ¿verdad? La madre tiene fuerza de convocatoria, eso tengámoslo claro, cuando la mamá muere, difícilmente, los hijos se reúnen, ella tiene fuerza de convocatoria, desde la perspectiva antropológica, y religiosamente también, su yapa, es un punto de comunión, un punto de referencia, religioso, para nosotros, católicos, ¿verdad? Como dice el sociólogo inglés, Andrés Linn, la madre nunca muere, la madre nunca más, eso es un hecho, la verdad. Así es, padre, Nancy Domínguez nos dice, feliciten al padre Gilberto, que está de cumpleaños hasta Perú, por favor, bueno, felicidades, Nia Biancospino también, le está viendo, padre Fares Bulnes, y muchas personas, que le siguen a través, de las redes sociales, hay algunas inquietudes, padre, en esto de si, el padre de familia, también tiene que ser, figura de buen pastor, para sus hijos. No cabe duda, y lo son muchísimos, los que tienen una fe firme, y arraigada, lo son, lo son, yo soy testigo, en la parroquia, tienen las familias, completas, en la mitad, completas, bastante raro, ayer me reía, porque un señor, llevaba, en Santa Cruz, llevaba un ramito, que le quieren un arreglito floral, un quequito, ¿verdad? Y mira, un varón, es que soy padre madre, medio, fuera de los niños, en verdad, que su esposa estaba atrás, haciendo otra diligencia, y le dije, usted, porque de buen ramito, es que soy padre madre, porque si, hay papás, que tienen ese arraigo, de la fe, y se pelan, también, por su pico, no, queremos dejar de toda la carga, la madre, detrás del escenario, de una madre, está un padre de familia, está un papá, que de repente, no es expresivo, ¿verdad? como lo es la mamá, ahora son más expresivos, los papás, que para estar a sus hijas, en el pasado, y en la época, no hay que guardar distancia, ¿verdad? Ahora no, hay esa cercanía, y esa ternura, ¿verdad? y el papá es otro pastor, que está en medio, para unir, atrás para empujar, y adelante para guiar. Padre Ovidio, también nos escribe, que no nos olvidemos, de orar por las vocaciones, y sobre todo, que hemos pasado el domingo, al buen pastor. Sí, yo le reitero, mi parroquia, en todas las intenciones, de la misa, oraciones de los cielos, está presente, esta intención, sí, y no nos olvidemos, de hacerlo, porque la misa, es demasiada, ahora, y los obreros, somos muy pocos, me alegraba ver, hoy en la prensa, como un cardenal, ordenaba 37 sacerdotes, legionarios de Cristo, de muchos países, de América Latina, ya bastante, y en otra tanda, ordenaban para la diócesis de Roma, a 7, me alegraba mucho, porque el clero europeo, es muy envejecido, nosotros tenemos en junio, ordenaciones aquí, en la arquidiócesis, jóvenes, que han servido al Señor, y que bueno, ya hemos, ya han concluido, esa etapa de estudios, en el seminario mayor, y padre, justamente después de, más de un año, en donde no habíamos tenido, aquí en la arquidiócesis, ordenaciones, porque no habían, estudiantes, de ese último año, es que hay época de vacas gordas, y de vacas placas, ahorita son cuatro diáconos o dos, entendemos que son dos, pero vamos a confirmarlo, sí, y después ya, viene otro grupito, después habrá un año o dos, que no habrá, por el momento, porque, verdad, poco a poco, algunos se han ido retirando, y prefieren ser, un mejor papá, que, un mal sacerdote, hay que saber, hay gente que ha sido, yo tengo uno en la parroquia, un psicólogo, estudió con Berbundey, que es el pecano, de la facultad de psicología, prefiero ser un buen papá, es un buen psicólogo clínico, con el que compartimos, trabajo, interactuamos, para ayudar a las parejas, ya tenemos una psicóloga también, y trabaja el miércoles, y jueves en la parroquia, la psicóloga es de pastoral juvenil, y ya madura, ya dejó pastoral juvenil, pero ella, tiene formación, de vida interior, y eso complementa, la ayuda que podamos dar, a una persona, que necesite, de nosotros. Justamente, para consultarle, ¿cómo entender esto? Si alguien entra al seminario, y de ahí sale, no se tiene que ver de menos, porque es un discernimiento, que se da. No podemos obligar, a nadie, forzar a nadie, no lo podemos ver con apatía, con indiferencia, más bien hay que auxiliarlos, porque, uno sale sin nada, desde la mano, ¿verdad? Y yo, cuando he podido, y estoy buscando a uno, que saliera del ministerio, pero no sé dónde está, el ministerio de una congregación religiosa, para auxiliarlo, porque, de verdad, uno sale con las manos vacías, ¿verdad? y, y de repente, a reboscarse, ¿qué hacer? ¿Cuántos me han llamado, pero yo no he tenido opción para ellos? Los he recomendado, que han dejado el seminario, que yo los conozco, ¿verdad? y han escrito lo que he contestado, hemos dado carta de recomendación, los hemos recomendado a personas que, a la vez no sé si han respondido, pero, no es justo dejarlos así, o ignorarlos, algo clave, creo que hay que agradecerles, que pueden ser un buen papá, un buen profesional, en la vida común. Padre, el mensaje final, ya para ir finalizando este lunes, nuestro programa, en este ámbito del buen pastor, del día de la madre, ¿qué decirle a la población? Primero que hay que ser oveja del rebaño, las ovejas, escuchan mi voz, yo las llamo, y ellas me siguen, Dios nos habla a través de la palabra, y a través de los acontecimientos de la vida, Dios es un acontecer continuo, cuando uno, cuando uno ve la acción de Dios, en tantas cosas pequeñas, tenemos que aprender de los no católicos, aprender a glorificar a Dios, por tanto que hace por nosotros, dar gracias al Señor, por ser bueno, porque es eterna, su misericordia, y ahorita, antes del programa, y lavar las manos al cielo, gracias Señor, porque el carro que, es mío, porque realmente, que nos compré cuando estaba, estudiando, se bañó, está en el taller, iba a pasar una semana, llamó a un fiel de la parroquia, fíjate que, vamos para una aldea, y el carro nuestro no sirve, aquí estoy yo, y yo lo voy a manejar, no te preocupes, yo voy a animar los cantos, cuando uno encuentra eso, esta es la mano de Dios, que siempre está ahí, para atendérnosla, solo nos toca aclamar a Él, como dice, Jeremías, clama a mí, y yo te escucharé, ¿verdad? Y decirle a nuestro pueblo, valorar a nuestras madres, que tienen corazón de pastor, corazón de entrega, y, hay que, servirles en vida, yo me alegra ver, a una familia, que ustedes conocen, que trabajó en el canal, ¿verdad? Su esposa, le está dedicando tiempo, a sus papás, porque sabe que tarde o temprano, van a partir, porque ya tienen 86, 87 años, y ella se dedica, dice el marido, este mes lo dedico a ellos, y este va con ellos, para disfrutar, el tener un ser querido al lado, hacerle la vida viable, en la tarea que nos toca, después cuando parte, ya no podemos hacer nada por ellos, que Dios nos desagracia, de ser un hijo, una hija, según el corazón de Dios, que honra a su padre, y a su madre, en vida, y después de esta vida, y que Dios, bendiga a nuestro pueblo, y lo guarde de todo mal, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Amén. Muchas gracias, Padre Ovidio Rodríguez, nos estaremos escuchando, nos estaremos viendo, el próximo lunes, en otro programa, más de respuestas, con el Padre Ovidio, nosotros, vamos a seguir, en esta franja, informativa, en esta franja, de entretenimiento, alegre la mañana, que nos habla de Dios, Carlos, hemos estado, conociendo mucho, con el Padre Ovidio Rodríguez, muy informativo, muy formativo, sobre todo, pero también, ha sido muy crítico, también, un gusto, Carlos. Así es, de eso se trata, también, que bueno, que podemos analizar, todos los lunes, con el Padre Ovidio Rodríguez, ya les he contado, que el Padre Ovidio Rodríguez, para que ustedes vean, cómo es el proceso, es bien sencillo, solo tienen que ingresar, a unmillonderosarios.com, y aquí vamos a hacer, el proceso, tipo de participación grupal, de la diócesis, de Arqueócesis, de Teucigalpa, y de 100 en 100, vamos a ingresar, esos 308, bueno, ya pasamos los 18 mil, bendito sea Dios, yo creo que el fin de semana, a muchas personas, se les olvida, que existe el sitio, eso sucede, bastante, bueno, pero es importante recordarse, los triple doble B, punto, unmillonderosarios.com, le recordamos, que estos rosarios, es por la paz y la vida, en el Vaticano, lo están haciendo, todos los sábados, por la paz, que hermosísimo, Carlos, la meta es grande, el camino, todavía es largo, faltan 8 meses, recuerden, que los 25 de cada mes, vamos a hacer, un conteo especial, así que, vamos lento, yo espero que seguro, pero vamos lento, recuerden, que lo más importante, no es la cifra realmente, pero si la intención, con la que lo estamos haciendo, y no queremos llegar, al final de la campaña, Carlos, decir no, no lo logramos, porque que pena con la Virgen, yo lo que si le puedo garantizar, y decirles, es que todas las diócesis, dentro de poco, también estarán sumándose, que no dudo, que ya lo han hecho, verdad, pero, con mayor impetu, porque sabemos, que en movimientos, en grupos, se unen, así es, la verdad, es que no dudamos, de que todos ustedes, rezan en Rosario, pero que no olviden registrarlo, tomando granito a granito, para poder llegar, a esta gran meta, así que pueden ver en pantalla, llevamos hasta el momento, 18 mil 229, así que si usted no está viendo, en este momento, y no puede ingresarlo, personalmente, escribamos un mensaje, al número que está en pantalla, y yo con gusto, después de salir del aire, les ayudo a ingresarlos, y muchas gracias también, a otros grupos, que la semana pasada, nos mandaron sus mensajes, Carlos, y pues ahí fuimos, eran números grandes, 300, de la parroquia Santo Domingo, sabio, de hecho, los entraron el día, de su santo patrono, entonces muy agradecidos, con todas estas parroquias, que se unen, a esta causa tan bonita, 9902 9571, si por alguna razón, usted no puede entrar, a la plataforma, pues envíenos el mensaje, si es importante, que nos digan, si lo hace en familia, pues los apellidos, de la familia, de la diócesis, donde lo realizan, y cuantos, y listo, y con eso, esa es la información, que necesitamos, es súper rápido, Carlos, así que ya sabe, entonces, por favor, queremos, como un regalo, a la Virgen María, el 25 de diciembre, sería Lucía, el 25 de diciembre, el día que celebramos, el cumpleaños del Jesús, porque justamente, pues lanzamos la campaña, el día de la anunciación, que fue el, el día de la anunciación, el 25 de marco, el día del no nacido, entonces, por eso, durante nueve meses, vamos a estar celebrando, esta campaña, así es, ya sabe entonces, por favor, mañana vamos a ver, cuántos crees que llegamos mañana, yo espero, yo espero que hoy, pasemos los 19, así que confío en todos ustedes, que van a mandar sus mensajes, que los están mandando, y yo ahorita, los voy a ir a ingresar, ok, Lucía, nos vemos más al rato, un gusto Carlos, nos vemos más al rato, Lucía Medina, poniéndonos a tono, al tanto, cómo avanza esta campaña, importante que usted registre sus rosarios, hágalo por favor, es necesario, así que, bueno, Daniel Díaz, que nos tiene preparado para hoy, en las crónicas del sabor. Muy buenos días, amigos de Alegre de la Mañana, hoy nos encontramos desde Hot Dog Planeta, estamos en la Kennedy, casi por la DPI, y nos acompaña nuestra amiga Diana, ¿cómo se encuentra? Muy bien, gracias a Dios, aquí luchando cada día más. Excelente, con el ánimo y con la gana, ¿verdad? Con el ánimo y con la gana, así es. ¿Qué tipo de hot dogs nos va a preparar hoy? Bueno, le podría preparar el hot dog de 35, que es las salchichas de pollo con queso cheddar, y se le lleva la cebollita, las tres salchitas, y chilito a la peña, si se usa. Excelente, ¿en qué horarios estamos abiertos, para que la gente que necesita un hot dog, en este momento, pueda ordenar? Estamos desde las 11 de la mañana, hasta la, hoy viernes, hasta las 3 de la madrugada. Hasta las 3 de la madrugada, ¿y hacen releo, o usted siempre está? No, cambiamos de turno, yo estoy de las 11, hasta las 6 de la tarde, y vienen otros compañeros, de ese horario, hasta las 3 de la mañana. Bueno, usted que está próximo al almuerzo, en este momento, véngase aquí con Diana, y ordenen los ricos hot dogs. ¿A qué número podemos llamar? ¿Podemos llamar o decir, Dianita, yo quiero ordenar algunos, unos 3, 4, 5? Sí, claro, bueno, no doy mi número, verdad, porque no, no tengo ahorita, pero si gusta, yo le puedo dar, para que así me puedan ordenar. Excelente. Es un 33, 42, 84, 93. Excelente, y podemos venir de un solo, asomarnos por aquí, pedir un par de hot dogsitos, para comer, verdad? Así es. ¿Qué hace distinto, el sazón de aquí, de otros hot dogs? Pues, la verdad, no sé, aquí nosotros siempre hemos estado así, con los ingredientes que les he dado, verdad. Y siempre ha gustado por la gente. Y siempre bien buscado, la verdad. Nos podría enseñar algunos ingredientes, con que se prepara solamente los ingredientes. Esta es la cebollita, bien picadita, y el chilito jalapeño. Podemos ver un poquito más de la cebollita, y vemos que está verdecita, huele, es potente. Sí, está bien. Y este es? El chilito jalapeño. Ah, le ponen chiles jalapeño. Sí, sí. Ah, no, aquí es con todo, como eso. Y las salchichas, ¿qué tal? Muy ricas, para que. Podemos ver el producto, para que la gente se le vaya haciendo agua a la boca, para ver qué tal. Sí, miren, este es el chungo, que es de res, que es más grande, que cuesta 45, y esta es la salchicha de pollo con queso, cheddar. Suena bien interesante esa con pollo con queso, entonces vamos a ordenar una con pollo con queso, pero antes de preparar esto, ¿qué invitación le hacemos a la gente, para que venga a degustar sus ricos hot dogs, Dianita? Pues, yo les podría decir, que vengan acá a la primera entrada de la Kennedy, que son unos buenos hot dogs, se los recomiendo. Excelente, bueno, con esta invitación de nuestra amiga Diana, nosotros vamos a regresar con ustedes en Alegre de la Mañana, que nos habla de Dios. Las crónicas del sabor con Daniel Díaz, más adelante vamos a ver qué nos están preparando realmente, para que usted también pueda colaborar con estos hermanos, que están emprendiendo a través de esto, de las comidas. Es propicio saludar a todos los cumpleañeros, cortesía del Club Amigos. ¡Feliz cumpleaños! Les desea el Club Amigos de Suyapa Medios. Damos gracias a Dios por el cumpleaños de... Yanis Marcela Andino Tinoco, Andrea Alejandra Amador Rodríguez, Estela Geraldina Zelaya Ovando, Gadiel Rolando Arqueta Pineda, Jessica Patricia Cuba Mejía, José María Mejía Varela, María Alicia Morales Sierra, María Argentina Velázquez Canales, Óscar Armando Andino Martínez, Óscar Orlando Santos Caballero. Gracias, Señor. Tú eres quien me hace vivir. Quiero cantarle a la vida y darte gracias hoy y siempre. Hoy en mi cumpleaños, me siento feliz de celebrarlo en compañía de mis seres queridos. Señor, te presento mis sueños y esperanzas, mis dificultades y alegrías, y las personas que amo. Ayúdame, Jesús, a vivir en amistad contigo y con los demás. Protégeme, Señor, de todo mal y bendice hoy y siempre mi vida. Amén. Un abrazo a todos los cumpleañeros. Que Dios y Santa María de Suyapa les bendigan de siempre. Reflexionamos con el Padre Juan Ángel López. El Señor resucitó Venciendo la muerte en la cruz Nuestra esperanza está en Él Hermanos, el día de hoy, 9, 9 de mayo del 2022, es lunes de la cuarta semana del tiempo de la Pascua. Cuarta semana del tiempo de la Pascua, ya entramos pues en la segunda mitad en cuanto a los domingos. Acuérdense que son ocho domingos, digámoslo así, tomando en cuenta el domingo de Pentecostés. Entonces ya entramos, ya nos encaminamos hacia la mitad de este tiempo de la Pascua. Muy bien, hoy es día de una de las santas hombres más interesantes de la Francia del siglo XVII, si no la más interesante en cuanto a mujeres, evidentemente, porque en cuanto a varones, había la discusión, pero es un poquito más larga, ¿no? Santa Luisa de Marillac. ¿Qué aclaremos? Ella muere en marzo, el 15 de marzo de 1660, 15 de marzo. Y entonces lo del 9 de mayo, ¿de dónde viene? Porque ella nace un 22 de agosto de 1591. Eso viene, fíjense, de la fecha de su beatificación, porque fue beatificada un 9 de mayo de 1930, y entonces, de 1920, perdón, y, ¿cómo se llama? Iba a ser canonizada hasta marzo de 1934. O sea, que lo del 9 de mayo corresponde a la fecha de su beatificación. Bueno, miren, Luisa era de una familia noble, digámoslo así. Su papá era un caballero del reino. Ella no conocía a su mamá. O sea, ella, su mamá murió a muy temprana edad, digamos, de ella, y su papá muere cuando ella tiene 13 años. Y fue educada realmente por una tía suya, Dominica, ella había nacido en París, que era la priora de un convento de Dominicas. Y luego también fue educada por el que más tarde, el señor de Mariac, que va a ser luego canciller de Francia. O sea, ella tuvo una educación muy, muy, muy linda, muy bien preparada, tenía dudas, ella quería, visitaba mucho a las carmelitas, y pensaba en hacerse religiosa, pero la familia la orilló a casarse. Se casó con un señor que se llamaba Antonio Legra, y tuvieron un hijo. Y ella, muy bien en su vida matrimonial, tuvo algunas visiones, porque ella siempre tenía esa inquietud, ella quería ser religiosa, estaba en su corazón esto, de ser religiosa. Y en varias ocasiones, en una ocasión en Pentecostés, se le manifestó que iba a lograr, llegar a hacerlo, que iba a ser parte de una pequeña comunidad, y que, pues, tuviera paciencia. El marido muere, y, pues, hombre, entonces ella, después de ese momento, pasa, había, fíjense, su confesora. Su confesora había sido San Francisco de Sales, y luego, a partir de 1625, su director espiritual va a ser nada menos y nada más que San Vicente de Paul. San Vicente de Paul se da cuenta de que hay, o sea, la asistencia a la gente más menesterosa, a la gente más necesitada en Francia, está muy desorganizada. Él funda una comunidad, llamémosle así, de las señoras de la caridad, y, a partir de 1633, será Luisa la que asuma la dirección y de ahí nacerá con cinco jóvenes, lo que son las hijas de la caridad. Y, entonces, por ahí va naciendo, pues, esta congregación, que en un momento, fíjense, fue la congregación que tuvo más religiosas en la historia. O sea, realmente fue una cosa bastante interesante. Entonces, ella es la cofundadora, junto con San Vicente de Paul, de las hijas de la caridad, que se conocen como las hijas de la caridad de San Vicente de Paul, así se le llama normalmente. Como les digo, ella realmente va a morir en marzo de 1660 y está enterrada ahí, bueno, no está enterrada, está en una urna, ahí en la Rue de Bach, ahí donde está la imagen de la medalla milagrosa, por eso es que está ligada la devoción a los vicentinos, a los... Aquí en Honduras a veces les decimos, fíjense, les decimos paulinos, pero no son paules, son paules, pero no paulinos, pero obviamente se les llama a las aristas en algunas otras partes. Bueno, ella es una de... la confundadora, como les digo, de las hijas de la caridad. Miren, organizar la caridad y hacerla de manera silenciosa, respetuosa, porque ella, su presencia, Dios mío, históricamente, en todo, orfanatos, hospitales, vamos, toda obra de caridad posible, ahí estaba. Y siempre haciendo todo el bien que se puede. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Ay, Dios mío, bueno, miren, la primera lectura es un poquito extensa, sin duda, es una historia que ustedes dirán, está muy bonita, claro, pero miren, va marcando el cambio de la iglesia, la mentalidad de la iglesia de los primeros siglos, no del primer siglo. Hechos de los apóstoles, capítulo 11, versículos del 1 al 18. En aquellos días, los apóstoles y los hermanos que vivían en Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro regresó a Jerusalén, los circuncidados le hicieron reproches, diciéndole, has entrado en la casa de unos incircuncisos y has comido con ellos. Entonces Pedro le contó desde el principio lo que le había pasado. Estaba yo en la ciudad de Jaf en oración cuando tuve una visión y vi algo semejante, un gran mantel que sostenido por las cuatro puntas bajaba del cielo hasta donde yo me encontraba. Miré con atención a aquella cosa y descubrí que había en ella toda clase de cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Oí luego una voz que me decía, levántate, Pedro, mata el animal que quieras y come. Yo le respondí, ni pensarlo, señor, jamás he comido nada profano e impuro. La voz del cielo me habló de nuevo, no tengas tú por impuro lo que Dios ha hecho tú. Esto se repitió tres veces y luego todo fue recogido hacia el cielo. En aquel instante se presentaron en la casa donde yo estaba tres hombres que venían de Cesarea con un recado para mí. El Espíritu me dijo entonces que me fuera con ellos sin duda. También fueron conmigo estos seis hermanos y todos entramos en casa de aquel hombre. Él nos contó como había visto de pie ante él a un ángel que le dijo, manda a buscar en Jafa a Simón llamado Pedro. Lo que él te diga te traerá la salvación a ti y a toda tu familia. En cuanto empecé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos como había descendido al principio, sobre nosotros. Entonces me acordé de lo que había dicho el Señor. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por lo tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesús, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Con esto se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo, por lo visto también a los paganos, les ha concedido Dios la conversión que lleva a la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Les ha concedido la conversión que lleva a la vida. Hemos estado hablando tanto de la vida en estos días, ¿no? Ayer con el Domingo del Buen Pastor yo les doy la vida. Ya no perecerán, evidente, todo lo que hemos leído la semana pasada con el discurso del pan de vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida y yo lo resucitaré el último día. Bueno, es decir, esta idea tiene que, porque es una manera de vivir. Pedro, que es la cabeza de la iglesia, vamos, se lo reprochan y todo, pero Pedro es consciente. Yo, ¿cómo me voy a oponer a Dios? El proyecto de Dios es el proyecto de Dios, no es el mío. Así que, por lo tanto, yo tengo que estar de acuerdo con él. Evidentemente, todos aquellos veganos que llegan a escuchar esto, porque miren, se vuelve un culto, ¿no? Se han fijado ustedes. Es decir, una cosa es que usted está bien, usted está en su límite porque por su salud no quiere comer carnes rojas, pero lo vuelve en aquello, una cosa verdaderamente, casi como una secta, ¿verdad? Con una mentalidad sectaria y entonces lo quieren a usted obligar a que haga lo mismo. Bueno, pero no estoy de acuerdo yo con esta mentalidad. Insisto, así de cerrada, cada quien libre de querer comer en razón a su salud, pero por favor, cuando ya le quieren a uno imponer las cosas. Es decir, en el mundo judío habrá que ir superando esta mentalidad de cumplir a rajatabla cosas que de repente vistas desde el cielo, la pureza no está en lo que se corre. De repente, en cómo ponemos, sí, ¿verdad? Pero, o en cómo manejamos nuestra relación con la naturaleza, eso sí, pero fíjense, por eso les digo que era importante esta lectura porque va abriendo paso a una mentalidad que debe ir volviéndose universalista. Eso noten, o sea, de este texto que tiene que ver con, Pedro lo interpreta de repente con algo que es de pureza o impureza en el comer, pero luego lo amplía a la apertura al mundo judío. La apertura que todos puedan recibir el Espíritu Santo. El Evangelio, bueno, miren, como es ayer, el domingo del buen pastor y hemos leído el versículo del 27 al 30 del capítulo décimo de San Juan, ahora vamos a leer los primeros diez versículos. O sea, como no los hemos leído ayer, insisto, se leen en el ciclo A, entonces, por eso es que se pueden leer en el ciclo B y C, se pueden leer estos versículos, insisto, Juan capítulo diez versículos del uno al diez. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos, yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado es un ladrón, un bandido, pero el que entra por la puerta ese es el pastor de las ovejas, a ese le abre el que cuida la puerta y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera y cuando ha sacado a todas sus ovejas camina delante de ellas y ellas lo siguen porque conocen su voz, pero a un extraño no lo seguirán sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación pero ellos no entendieron lo que les quería decir, por eso añadió, les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas, todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado, yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará pastos, el ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús y vuelve el tema, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, saldrán y encontrarán pastos, es decir, el alimento, yo soy la puerta, muy poco nos ponemos, miren, claro, todos nos quedamos, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, que es lo que seguirá después, pero poco nos fijamos en este yo soy la puerta, y este yo soy la puerta, es un indicativo, San Juan Bosco decía que prefería tener un buen portero, y no estoy hablando de un portero de fútbol, un buen portero, prefería un buen portero a un buen confesor, claro, él quería decir que podía evitar que entrase en el ambiente, en el oratorio, alguien que pudiera hacerle daño a los jóvenes, que pudiera hacerle daño a los muchachos, a eso se refería, y por eso fíjense, es interesante este texto, mañana vamos a leer otro texto que viene en esa misma concomitancia del capítulo 22, porque vamos, perdón, del versículo 22 en adelante, pero por aquí les pido esto, que seamos conscientes de cómo nos está queriendo decir el Señor, cómo nos está llevando, o sea, por dónde queremos entrar, nos queremos saltar la cerca, nos queremos saltar la tapia, queremos sin cumplir, Padre, no habrá una manera un poquito más fácil de alcanzar la gloria eterna, una salida un poquito menos complicada, si lo quieren, descompliquemos el asunto, hombre, qué problema, o sea, tenemos que aprender maduramente a vivir nuestra fe de manera legítima, Él es la puerta, si usted no entra por esa puerta, usted es un bandido, si usted se salta, yo no digo reglas ni normas, no entra ahí el tema, si usted se salta, el camino que conduce es Cristo, el corazón de Cristo, no va a encontrar la felicidad, no va a encontrar la vida verdadera, no va a encontrar la vida eterna, por eso hay que dejarse conducir, porque el pastor nos guía afuera, nos hace entrar y nos hace salir, es Él al que debemos obedecer, una vez más, entra el tema de, no sólo de la obediencia, sino de nuestra identidad, nosotros somos miembros de este redil, y por lo tanto, no pretendamos jugar a ser ovejas que buscan y coquetean con otros rediles, porque el redil al que nosotros pertenecemos es el del Señor Jesús, les invito a hacer oración, Señor, todos queremos ser felices, plenamente felices, tú has puesto en nuestro corazón el deseo de una felicidad infinita, pero no siempre acertamos a entrar por la puerta que conduce a esa felicidad, a esa salvación, y a veces llegamos a pensar que no existe esa puerta, que nunca podremos disfrutar una felicidad a la medida de nuestro corazón, pero tú Jesús, nos dices que existe una puerta que nos hace entrar en la familia del Padre, en el calor de su casa, tú Jesús eres la puerta, el paso hacia la salvación, hacia la felicidad que colmará nuestros deseos, eres la puerta que nunca está cerrada, ni tiene aduanas, que está abierta siempre y a todos, sin exclusiones, sin privilegios, puerta abierta para entrar y para salir, no quieres que tus hijos te amemos a la fuerza, tú eres una puerta abierta, también y de forma especial a los que nos sentimos pecadores, tú nos esperas para abrazarnos, para perdonarnos, para curarnos, para transformar y renovar nuestra vida, para llenarla de alegría plena y dura vera, amén. El Señor esté con ustedes, le bendiga a Dios por intercesión de Santa Luisa de Marillac, Él que es Padre, Hijo y Espíritu Santo y su bendición descienda y les acompañe siempre, ayer se me olvidó decirles, sé que era tanta coincidencia, ayer era día Domingo del Buen Pastor, sí les pedí oración por el Papa, les pedí oración por los sacerdotes y todo, pero fíjense que ayer era día de Nuestra Señora de Luján, que es la patrona de Argentina, Santo Padre, evidentemente tiene una devoción muy grande, yo les pido mucha oración por el Papa, estos días son complicados, no solo por el tema de su rodilla, sino por todas las circunstancias que se están viviendo en el mundo, así que acuerpemos a Pedro, acompañémoslo, orando. Feliz lunes para todos. Como todas las mañanas, siempre reflexionando con el Padre Juan Ángel López, así que un fuerte abrazo al Padre Juan Ángel también que está en Aleire la Mañana que nos habla de Dios. Es importante en este momento agradecer a nuestros patrocinadores que hacen posible que mañana, mañana lleguemos con ustedes en esta franja matutina, agradecemos a Banco de Occidente apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana, a Ceutec, el poder de hacer la diferencia, a la cooperativa Sagrada Familia, tu familia, a El Morito 100% Catracho, en mayo, mamá no cocina, llevemos a la reina del hogar a consentirlas al restaurante El Morito, La Hacienda, Plaza Ventu o Cangrejito Playero, haga sus reservaciones o pida a domicilio al teléfono 2283-6676. Gracias a nuestros patrocinadores. Nuevamente con usted, Óscar. Gracias, Carlos. Y bueno, hoy en Un Día a la Vez tenemos un tema muy especial, Carlos, que preocupa de sobremanera a muchas personas y sobre todo a aquellos que utilizamos normalmente el tema de las bancas en línea, que son los fraudes cibernéticos o fraudes digitales que muchas veces son llamados así. La manera en cómo se está desenvolviendo esto pues alarma a la población porque ya no es solamente con correos electrónicos ni con mensajes de texto sino que ahora a través de WhatsApp usted puede ser víctima de fraude. Así que tenga mucho cuidado y ponga mucha atención a aquellas personas que hacen sus pagos de servicios públicos, pagan internet y cable a través de la página web de un sitio que utilizan mucho también el tema de las compras en línea. Mucha precaución con todo esto. Por eso le damos la bienvenida al licenciado Ricardo Cascueles catedrático en, ya les digo, en contaduría y también pues en el área de sistemas de información. Licenciado, buenos días, bienvenido a un día a la vez y alegre la mañana. Muchas gracias, Oscar, muy buenos días, gracias por invitarme y estamos aquí para poder acompañarles un poco y orientarles acerca de este tema que tiene tanta relevancia en estos momentos. Sí, licenciado, con el avance de la tecnología pues avanzan también las formas de hurto, de fraude a nivel pues de bancas en línea, de compras en línea. ¿Cómo está la situación hasta estos momentos y que ustedes conocen? Bueno, así como ha crecido lógicamente el ambiente informático ¿verdad? Para bien, también ha crecido también el ambiente informático para mal. Lógicamente existe una cantidad tremenda ¿verdad? de fraudes informáticos que se han venido generando y la pandemia descentó aún más este hecho. Lógicamente el trabajar en casa, en trabajar desde nuestro ordenador, desde nuestro celular y una serie lógicamente de situaciones que hoy utilizamos en día han permitido que estos delincuentes informáticos se aprovechen de estos medios y lógicamente accedan ¿verdad? a través de redes no seguras que son generalmente nuestras redes domésticas y que puedan lógicamente ellos adulterar algún tipo de información. Lógicamente esto ha llevado a que muchas organizaciones o que muchas personas a nivel individual tengan una mayor seguridad de la información. Es importante tener presente Oscar de que hoy en día existen tantos medios sobre los cuales producto de la pandemia las personas comunes y corrientes y las empresas utilizan para poder realizar sus labores cotidianas de manera más expedita y es a través de las plataformas informáticas. Como bien lo decía existen cualquier cantidad de medios que utilizamos hoy en día pagos en línea compras a través del WhatsApp y a través de otros medios que lógicamente vamos a ir desenvolviendo desenmarañando esta situación a través de un estudio más o menos resumido de lo que son estos fraudes informáticos o fraudes que se hacen en línea o a través de sistemas de información. Licenciado ¿cómo identificar que hay sospecha que es algo peligroso? ¿Cómo identificar una llamada? ¿Cómo identificar un mensaje? ¿Cómo identificar un correo que es sospechoso y que quizá tiene peligro de ser algo fraudulento? Bueno, lo más común que está sucediendo hoy en día es que muchas personas se están haciendo presentes a través de estos medios haciéndose identificar como funcionarios de empresas que ofrecen premios gratis o que se necesita actualizar algún tipo de información de la banca electrónica o que se requiere alguna información personal o específica de su cuenta bancaria de su dirección y demás. Muchos de estos temas lógicamente son aprovechados por estos delincuentes informáticos este tipo de fraude informático se le conoce como ingeniería social en la que una persona aprovecha de la falta de conciencia o de cultura de seguridad que tienen muchos usuarios que quizás son muy jóvenes o que no tienen experiencia en el tema de los sistemas o en tema electrónico y se aprovechan de esta inocencia. empiezan a hablar con esta persona a seducirle a través de una llamada telefónica y viene pues lógicamente la víctima cae y brinda información confidencial inclusive en muchos de los casos logran extraer contraseñas y demás. Entonces un tema importantísimo Oscar que los usuarios debemos de tener presente es que tenemos que desconfiar de todo. Hoy en día cualquier persona puede llamarnos a un haciéndose ver como representante de una empresa o de un banco y hacernos ver de que nos ganamos algo o que necesitamos actualizar nuestra banca en línea y es ahí donde aprovechan de la inocencia de muchos usuarios y extraen algún tipo de información confidencial. Hay que tener mucho cuidado porque no solo a través de correos electrónicos no solo a través de páginas ficticias sino que a través de llamadas telefónicas muchas personas están haciendo este tipo de fraudes informáticos. Licenciado obviamente un robo vaya mano armada en un parque un robo a una casa se denuncia normalmente en la policía ¿hay alguna forma de perseguir estos delitos? Uno piensa me hurtaron la tarjeta me clonaron mi tarjeta accedí a un link que no era y me vaciaron mi cuenta ¿qué procede después de un fraude cibernético? Bueno lastimosamente el código penal sigue teniendo falencias en ese sentido los delitos que están tipificados ahí no tienen una profundidad tan vasta en temas informáticos o cibernéticos se sigue hablando de fraude por ejemplo de fraude informático como que si fuese un fraude financiero general o genérico cuando la materia informática es una materia especializada que requiere lógicamente de especialistas que conozcan detecten analicen este tipo de fraudes y necesitamos lógicamente tener toda la materia jurídica especializada en tema informático cosa que no tenemos y que lógicamente pueda ahondarse en este sentido es muy común hoy en día de que muchas tarjetas de crédito están siendo clonadas están siendo clonadas porque no tenemos el debido cuidado cuando nosotros vamos a un establecimiento pagamos con nuestra tarjeta de crédito nuestra tarjeta de débito y tenemos no tenemos la suficiente pericia para darnos cuenta que la persona que tiene nuestra cédula de identidad y nuestra tarjeta de crédito de débito está utilizándola de manera correcta entonces tenemos que tener muchísimo cuidado yo por ejemplo lo que hago es que cuando hago mi pago con tarjeta de crédito yo generalmente me voy a caja o voy directamente al lugar donde se tiene que pagar o hacer este tipo de erogación pero nunca le entrego mi tarjeta de crédito de débito a la persona que me está haciendo el cobro eso me permite estar muy al pendiente de que me están haciendo una transacción y estoy lógicamente viendo al 100% que es lo que está sucediendo licenciado que esto normalmente nos ocurre ya cuando nos pasan las experiencias ya cuando somos bastante confiados como usted bien menciona muchas veces que estamos en un restaurante en un comercio que nosotros quizá conocemos licenciado ¿qué recomendaciones darle a una persona natural así como usted como yo que utiliza frecuentemente la banca en línea o que utiliza tarjetas de débito y crédito para hacer sus pagos ¿qué recomendaciones para evitar que haya un fraude cibernético? Mire Oscar hay mucha tela que cortar en este sentido yo por ejemplo una de las principales situaciones que yo he visto y de la cual soy un crítico permanente es que muchas empresas y vámonos al sector de las empresas muchas empresas hoy en día tienen escritorios que son escritorios modulares muchas personas trabajan en un mismo sitio compartido y están trabajando ¿verdad? en su ordenador o en su celular y están a espaldas de las personas que pueden pasar detrás de ellas el fraude informático no lo concibamos exclusivamente en la en la adulteración o violencia que puede existir ¿verdad? a través de medios netamente informáticos por ejemplo capturar una contraseña al momento que la estoy ingresando porque no tengo el debido cuidado de que alguien esté detrás de mí al momento de ingresarla también es considerado un fraude informático una llamada telefónica en la cual estoy transfiriendo información confidencial y sensible y no tengo el debido cuidado de que hay personas que están en mi entorno y que puedan escuchar también es considerado un fraude informático esa captura de información que hay a través de una llamada telefónica son elementos importantísimos antes cuando cuando empezaba este tema de los fraudes informáticos se empezó a utilizar el primer factor de autenticación que la conocemos hoy en día como contraseña la contraseña como primer factor de autenticación se fue robusteciendo es decir ya después nos pedían de que fuese de 8 o de 14 caracteres caracteres numéricos alfabéticos símbolos especiales mayúsculas minúsculas pero hoy en día ya tenemos hasta un segundo factor de autenticación que es el token ya no solo metemos o ingresamos la contraseña sino que también ingresamos un token que es un código aleatorio que se genera de manera automática a través de un dispositivo electrónico entonces tenemos que tener cuidado los cuidados más comunes que tenemos que tener es cuando vamos a ingresar una contraseña tenemos que fijarnos de que en nuestro entorno no hay nadie que esté capturando dicha información cuando estemos haciendo una llamada telefónica que nadie escuche esa información confidencial que vamos a utilizar en tercer lugar si vamos a entrar a sitios no conocidos o no seguros es preferible no utilizar nuestra tarjeta de débito o de crédito si no son sitios que están certificados ¿verdad? generalmente el internet 2 que es el HTTPS security es el que me da la seguridad de poder ingresar a una página certificada y que en el cual puedo yo cargar mis datos tenemos que tener también como cuarto punto tener al pendiente que cuando estamos utilizando nuestra tarjeta de débito o de crédito tenerla de manera visual en todo momento y evitar lógicamente de que alguien pueda clonarnos nuestra tarjeta de débito o nuestra tarjeta de crédito y así pudiésemos hablar de cualquier otra cantidad Oscar de elementos que tenemos que considerar sin duda alguna licenciado solo una última pregunta porque sabemos que su tiempo es muy valioso cuando salimos del país aquellas personas que van a salir de viaje pues normalmente ya se está viendo esto de que la tarjeta de crédito internacional la tarjeta de débito que funciona en otros países ¿es recomendable utilizarla en otros países dados estos delitos cibernéticos licenciado? ¿o andar el efectivo mejor? Bueno siempre es necesario andar con nuestra tarjeta de crédito no podemos privarnos del uso de la tarjeta de crédito porque sabemos de que el fraude el robo el hurto es parte del día a día lo que sí debemos de tomar son medidas o controles que nos permitan poder administrar fuera del entorno digamos de nuestro entorno habitual nuestra tarjeta de crédito por ejemplo debemos de solicitar autorización en este caso al emisor de tarjeta de crédito de decirle de que vamos a viajar a tal país y que quisiésemos que nos habilitara en vez de que nos habilite el 100% del crédito que tenemos en nuestra tarjeta de crédito un porcentaje ¿ok? y que cada transacción que vayamos a realizar en extranjero pues quede lógicamente una copia en nuestro correo electrónico o una copia ¿verdad? enviada a nuestro dispositivo móvil esos son elementos que tenemos que considerar ahora privarnos del uso de la tarjeta de crédito o de débito yo creo que sería algo que no lo veo conveniente o necesario y que creo que con controles compensatorios podemos utilizarlas en medios o en países en los cuales vamos a utilizar ¿verdad? o realizar pagos Licenciado muy agradecido con estos consejos y estamos a la orden Gracias a usted un gusto saludarles y estamos siempre a la orden Oscar Muchas gracias Licenciado Ricardo Casco pues él es catedrático en temas de contaduría y sistemas también de información y bueno lo vamos a seguir ahondando en un día a la vez y en alegre la mañana porque como bien decía podemos hablar mucho Carlos los delitos cibernéticos los delitos informáticos porque hay mucha gente que pues como usted como yo quizá los que nos ven están a través de su IAPA TV pues utilizan este tipo de medios o reciben muchas llamadas a diario muchas veces Carlos pues buscando y llamando que tiene un premio o pidiendo la información el otro día fíjese que recibí una me dijeron mi nombre hola Oscar fíjese que está haciendo una transferencia de su cuenta a otra cuenta y cuando les dije no no soy yo me colgaron luego llamé a la agencia bancaria no nosotros no realizamos llamadas por whatsapp entonces hay que tener mucho cuidado con esto Carlos sí fíjese que a mí me llamaron por ejemplo de una institución bancaria o notificándome o notificándome que había hecho una transferencia y es un banco en el que no tengo correcto o sea no tengo cuenta siquiera o sea hay que estar pendiente de eso por supuesto y el problema Oscar es que muchas veces damos hasta detalles que sirven pues para la extorsión y algunos otros delitos financieros así que interesante tema que hemos tratado en un día a la vez gracias Oscar saludos un fuerte abrazo bien y antes de ir a la pausa yo quiero saludar al padre Gilberto Grandes hasta el Perú que está pendiente de esta transmisión de Alegre la Mañana que nos habla de Dios así que muy contentos de poder compartir con todos ustedes por favor después de la pausa quédese con nosotros porque tenemos un interesante emprendimiento en nuestro segmento si se puede ya volvemos con más chau y en nuestro segmento si se puede ya me acompaña Pamela Herrera con un emprendimiento que yo quiero que usted lo diga fíjese porque es un poco ok de nuevo us by PA en inglés significa nosotros así que estamos háblenos de su emprendimiento entonces que bueno saludarle igualmente gracias por por atenderme y pues este emprendimiento surgió en pandemia y ya vamos a cumplir dos años y fue una noche que dije bueno que puedo perder y pues empecé a revisar que podía hacer y pues me inspiré y empecé pero fue justamente iniciando pandemia que fue como tres meses después de pandemia porque yo estaba elaborando pero por hora entonces en pandemia no podíamos salir y dije de alguna manera pues tengo que tener un ingreso y pues así surgió y bueno me ayudó una tía primero le dije como mira esa es mi idea ya me dijo si yo te apoyo que no sé qué entonces ahí inicié y pues gracias a Dios el recibimiento de la gente ha sido muy bueno también hemos tenido una gran comunidad con otros emprendedores que eso es la verdad es muy bonito vine acá por otra emprendedora y fue la verdad muy gratificante porque la gente cree en uno es muy muy importante eso es interesante Pamela y luego cómo empezó la selección dije digo yo quiero emprender pero tengo que empezar con algo cómo inició eso pues fíjese que cosas que me gustaban dije bueno esto me gusta y empecé como a preguntarle a mis amigas ¿cuál es en tu gusto? ¿qué te gustaría que yo tuviera? y así surgió y el proyecto se ha sumado a su familia si mi hermano mayor me ayuda bastante él me hace los envíos también bueno mi hermanito a veces me ayuda en los bazares mi papá que me anda me anda jalando mi mamá también y bueno el nombre surgió también porque mi primer nombre es Pamela y mi segundo es Jacqueline mi mamá se llama Jacqueline mi novio se llama José entonces fue como hizo una combinación ahí que bueno que interesante y como las encontramos en las redes sociales usbypj.hn más en Instagram en Instagram ok ya vamos a ver más adelante la página entonces porque hay variedad de productos sí tenemos bastantes más que todo ahí está justamente la página sí más que todo pues son accesorios de mujer pueden encontrar el shampoo barito bloqueadores guachas carteras las headbands y estamos viendo pues algunos de los productos que ofrecen que realmente son muy interesantes y también los precios que son accesibles sí es correcto sí quería traer cosas que realmente la gente pudiera comprar y pues más que todo buscar el precio más accesible claro y también tienen el servicio delivery y todo eso sí hacemos delivery a nivel nacional los envíos nacionales nos cuestan 92 lempiras y en Tegucigalpa depende de la ubicación es correcto bueno así que ya saben y de qué horas a qué horas atienden ustedes pues en lo que activan no importa claro lo importante es estar ahí es correcto así que miren ustedes con las imágenes que nos regalan nuestros compañeros son productos elaborados ustedes los elaboran o los traen los traemos de muy buena calidad por supuesto así que ya saben entonces solo en Instagram están o están en Facebook sí en Instagram solo en Instagram ok ahí hasta entonces 33 74 83 42 es importante que apoyemos a nuestros hermanos emprendedores y que yo entiendo que hacen ferias y hacen cambios sí es correcto hemos tenido ya cinco ferias la primera fue en Metrópolis la verdad fue muy bonito porque no solo conocemos a los clientes sino también conocemos a otros emprendedores y pues creamos conexión porque no es lo mismo vender en línea a ver a la gente ya en persona entonces es muy bonito ahora Pamela antes de involucrarse a los emprendimientos ¿le ha ido mejor? o sea ¿usted siente que ha mejorado mucho? creo que he crecido como persona más que todo porque sí hay cosas pues que obviamente yo desconocía totalmente y pues investigando preguntando bueno la comunidad de emprendedores pues nos ayudamos mutuamente entonces ha sido un crecimiento ¿y tienen ferias programadas para estos días? sí tenemos una a final de este mes va a ser en la galería en la galería bueno es importante que asistan ahí participen porque y adquieran porque son productos también para las madres para las damas muy lindos que yo creo que cuando llegan pues quiero esto quiero esto sí gracias a Dios sí qué bueno Pamela pues nos alegra mucho el que haya venido a compartir con nosotros su emprendimiento importante hacer un mensaje para todas aquellas personas que están con esa inquietud de emprendimiento pues le digo que de verdad que si es su sueño pues que lo persigan no la piensen mucho entre más lo piensen creo que se van a tardar más y realmente es algo que es tan bonito y de verdad animarlo qué bueno y también ir conociendo cómo se están moviendo los emprendimientos son el futuro de los empresarios del futuro realmente y de la actualidad porque sin duda pues y qué bueno que en medio de la pandemia también o iniciando pandemia usted inició todo este proceso y que hoy pues ya está dando algunos frutos Pamela le deseamos el mayor de los éxitos muchísimas gracias por favor un saludo a sus hermanos a su papá bueno a mi abuelita que me está viendo y a mi papá ¿cómo se llama su abuelita? Marlene bueno doña Marlene mire aquí está una empresaria mostrándonos un fuerte abrazo gracias y bueno a toda mi familia a toda la gente que me ha apoyado y gracias ahí está vamos a ver tal vez se acerca por acá nuestro querido Nelson acérquese por favor envíele un saludo a su abuela a usted que está emocionadísima me imagino en este momento hola abuela pues espero me estés viendo ayer me prometiste que ibas a ver y pues te mando un gran abrazo y te quiero muchísimo ahí está pues Pamela muchísimas gracias oye este es su casa cada vez que usted quiera venir a promover algo pues para eso estamos en alegre de la mañana gracias muchas gracias a usted Pamela y gracias también a ustedes que colaboran con estos proyectos y jóvenes mire que interesante me encanta eso no hay que pensarlo dos veces estudiemos un poco por supuesto y démosle adelante porque es necesario sacar adelante nuestro país con muchachos emprendedores que conocen muy bien las necesidades de los clientes y sobre todo ¿sabe qué? tienen un extraordinario trato y precio Daniel Díaz con las crónicas del sabor y ya estamos listos ¿verdad Dianita? sí ya estamos listos Daniel ¿cuál es el primer paso para elaborar un dolor? primero vamos a desinfectar la mano en verdad echarlo gel o arcole las manos para preparar el hot dog y usted también ¿verdad Daniel? claro que sí vamos a aquí a proceder vamos a desinfectar las manitas vamos a tener el micrófono aquí para poder encargar el producto y así prepararle su rico hot dog siempre para no tocar el producto y solo que el cliente lo reciba de directo a su mano mira aquí tenemos el pan bien calentito pan calentito sí mira lo partimos acá ¿cuántos años lleva haciendo hot dog? aquí tengo dos años Daniel de estar aquí trabajando pero el negocio ya tiene como sus 13 a 14 años 13 a 14 años así que estamos con una experta en crear hot dog algo así le vamos a preparar las salchichas de pollo con queso cheddar una consulta que siempre nos tiene intrigados cuando hacemos hot dogs ¿se pone primero la salchicha o se pone primero el complemento? no, primero la salchicha después va el complemento que es la cebollita bien picadita miren y bien sequita miren que munda y que no falte aquí que rico se mira esa cebollita bien fresquecita está miren y aquí vamos las tres salsitas que le vamos a echar ¿qué salsita es esta? esta es la mayonesa esta es la mostaza solo le echamos una línea porque usted sabe muy bien que es muy fuerte la mostaza entonces a muchos clientes no le gusta mucho la mostaza tiene un sabor bien marcado exactamente y esta es la salsa la salsa salsa ketchup se echa al final si se gusta le puedo echar chilito a la peña pongamos el chilito pero pongámoselo con estilo así suavecito que podamos ver como es de la mano de Dianita ok perfecto excelente bueno estamos viendo que simétrico la verdad lo hizo en líneas paralelas me gusta me gusta yo le pongo otro más a los clientes a veces se le pone lo que le gusta a veces bastante poquito me lo voy a decir excelente ¿cuántos clientes por lo común atiende usted en el día? cuando está bien bueno no le podría decir pero si viene bastante más en la mediodía viene mucho bastante y aparte del hot dog tenemos algún fresquito que vendamos solo vendo soda ¿soda? si ¿a qué precio lo tenemos? lo tenemos a 20 lempiras y el hot dog me decía que a 35 y a 40 35 la cechicha de pollo con queso cheddar y el jumbo que es de res y cuesta 45 ¿qué días estamos disponibles? me lo recuerda estamos de lunes a domingo o sea no tenemos no cerramos aquí estamos todos los días 24-7 por si usted le ocurre un hot dog véngase por aquí por la Kennedy ¿verdad? así es ¿algún saludito que quiera mandar? pues no tengo a nadie quien darle salud es la verdad no está bien excelente bueno ya vimos la preparación de nuestros hot dogs antes de probarlos nosotros nos están solicitando que regresemos con ustedes en Alegre en la mañana regresamos a estudio bien Daniel bien Daniel más adelante nuevamente con usted y queremos dar las gracias a todas las personas que nos escriben y que están pendientes de Alegre en la mañana que nos habla de Dios y agradecer también a nuestros patrocinadores y agradecemos a la cooperativa Elga la cooperativa de Honduras a Unitec hace tu futuro viví tu sueño Aficosa por ti el mejor banco Maseca Extra Suave Maseca Extra Suave brinda mayor suavidad en el amasado y facilidad de llegarle al punto permitiéndole preparar fácilmente unas ricas y suavecitas tortillas para complacer a su familia y a un precio accesible proba la nueva y única Maseca Extra Suave búscanos en Facebook e Instagram como Maseca Centroamérica y visita nuestra página web www.masecacentroamerica.com y podrás encontrar recetas tips y mucho más muchas gracias a nuestros patrocinadores reflexionamos con el padre Ovidio Rodríguez Hermanos y hermanas hemos celebrado el día de mamá con mucho jolgorio con mucho encanto con tantas cosas que bueno la reitero prolongue la celebración a lo largo del año de la calidad de vida a su mamá y a su papá bien seguimos con los hechos de los apóstoles Pedro ha pasado en una vigilia de repente se acostó con hambre y en la visión que tuvo mirada desfilar todos aquellos animales prohibidos por la ley de Moisés y le dice Jesús no consideres profano lo que Dios ha purificado y lo dirá Jesús en el Evangelio no es impuro lo que entra en el ser humano es impuro lo que sale de su boca de sus pensamientos bien hoy hemos escuchado el relato del buen pastor hemos dejado los relatos de las apariciones para darle paso al yo soy este domingo conocido como el día del buen pastor yo soy el pastor el otro domingo yo soy la vid el siguiente domingo el yo soy quiere subrayar el presente continuo de Dios en la vida de la comunidad eso nace en las entrañas de aquella revelación de aquella teofanía que tuvo Moisés en el desierto cuando se acerca ve una zarza ardiente que no se consumía y le dice ya ve Moisés descálzate porque el lugar que pisas es sagrado y le dice dime quién eres yo soy el que soy pero Moisés no entiendió eso dime quién eres yo soy el Dios de tus padres el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob el disco duro de Moisés comenzó a trabajar y va a reconocer a un Dios que se revela en la historia no diciendo sino haciendo yo soy Cristo el Señor va a tomar esa expresión en un presente continuo yo soy el camino la verdad y la vida yo soy el pan de vida yo soy la resurrección y la vida yo soy el camino la verdad y la vida yo soy la puerta en este caso del redil la puerta es estrella les aseguro que quien no entra por la puerta del aprisco de las ovejas sino por cualquier otra parte es un ladrón y un bandido el pastor de las ovejas entra por la puerta a este le guarda le abren la puerta y las ovejas reconocen su voz usted es oveja del rebaño llamado a reconocer la voz de Dios en un mundo bombardeado de propuestas de palabras de programas de Netflix de Instagram de series en ese mundo póngase un filtro bombardeado de propuestas que podamos escuchar la voz del pastor mis ovejas escuchan mi voz yo la llamo y ellas me siguen estamos llamados a ser eso no cabrito ni cabro grande no llamados a ser oveja que en su animalidad tienen características el cabrito es indomable es irreverente es agresivo la oveja no se deja conducir es más conoce la voz de su pastor como la mascota suya conoce el ruido de su carro conoce su voz y sale a su encuentro yo les aseguro que yo soy la puerta del aprisco él es la puerta de la salvación esa es la puerta de entrada para vivir en el aprisco de la eternidad todo el que entra al aprisco por esta puerta estará salvo entrará el ladrón no viene a robar a matar a destruir yo soy el pastor que da la vida he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia que Dios le bendiga y le guarde de todo mal en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén por tu gracia para adentro reparé agradecemos a Calcis combate el dolor y la atritis reumatoide por patrocinar este espacio de El Dispensable como todos los lunes nos acompaña la licenciada en nutrición y nutricionista Karen Hernández sobre todo para hablar de un tema que es muy recurrente en nuestra sociedad y que hay que prestarle atención el Alzheimer me alegra saludarle licenciada buenos días buenos días mucho gusto es un placer estar aquí con ustedes bueno porque es importante usted lo acaba de decir verdad la enfermedad del Alzheimer muchas veces no nos damos cuenta que nuestros ancianitos nuestras personas adultos mayores nuestras familias muy cercanas están padeciendo de esta enfermedad o están teniendo estos síntomas que caracterizan la llegada o lo que se avecina de tener esta enfermedad esta enfermedad es muy frecuente en estas personas mayormente en mujeres de 50 años en adelante va a presentarse de manera progresiva va a aparecer con demencia olvidos cortos y va a decir usted bueno se me están olvidando las cosas no las recuerdo y son cosas cotidianas que realmente hacemos diariamente entonces ahí son síntomas de alerta y que usted puede estar identificando que va a padecer o está teniendo ya tempranamente la enfermedad del Alzheimer la enfermedad es un deterioro cognitivo las personas olvidan hasta lo que hacen realmente diariamente como comer como bañarse como dormir como recordar episodios de su vida que no van a traer a su memoria de manera tan fácil va a tener que estar como auto con autoayuda recordándole a ellos a estas personas lo que cuando nacieron la edad que tienen si se bañaron hoy si desayunaron si no desayunaron todas esas cosas le hacen tener esos síntomas del progreso porque va es una enfermedad que va progresando y se vuelve algo crónico empieza leve moderada y luego llega a una enfermedad severa entonces ¿qué síntomas son de alerta? esto es lo que acabo de mencionar y va vinculado totalmente con el estado nutricional de la persona y del paciente que tiene esta enfermedad entonces ¿por qué es importante que su estado nutricional vaya ligado con el desarrollo cognitivo de lo que es la enfermedad? vamos a pensar dos episodios cuando la persona ya la tiene la enfermedad la persona va a olvidar lo que les acabo de mencionar de manera progresiva su memoria su desarrollo cognitivo entonces una vez que ya tenga la enfermedad ¿qué debemos de fortalecer? esta persona va a tener falta de concentración va a tener pérdida de la memoria actual a mediano o a corto plazo va a tener confusión va a tener cambios en la personalidad puede estar irritable puede estar sensible puede tener alteraciones del juicio ellas son etapas ya crónicas en las que hasta se olvidan de cómo se llaman de dónde vienen o qué edad tienen pueden tener una confusión porque están acostumbrados a estar en un entorno y si los cambian de ese entorno entonces ya se confunden ya pierden su memoria se pueden poner agresivos porque ellos tienen que estar en su entorno que ellos conozcan que ellos socialicen que ellos se den cuenta que es ahí donde ellos viven entonces qué debemos de cuidar en estas personas que ya tienen el Alzheimer su estado nutricional y cómo vamos a cuidar su estado nutricional cuidándole su alimentación específicamente en ella entonces qué vamos a fortalecer en ellos vamos a fortalecer bueno si sería posible que las personas con Alzheimer puedan consumir todos los alimentos que van a preparar con aceite de coco porque está comprobado científicamente que el aceite de coco va a disminuir la alteración cognitiva en estas personas o sea va a evitar que el cerebro esté teniendo estos episodios de olvidar o de olvidar la memoria que le esté fallando entonces vamos a fortalecer nuestro sistema nervioso y específicamente el área de la memoria entonces sería bueno y conveniente que utilicen un aceite de coco para preparar sus alimentos vamos a tener mayor aporte de ácidos grasos poliinsaturados como el aporte del aguacate el aporte de las nueces las almendras las nueces son vitales para estas personas con Alzheimer que deben de consumirlas diariamente si es posible siempre promoverles el disminuir las grasas saturadas de las fritangas de los aceites vegetales eliminarlos de la dieta completamente van a tener un aporte mayor de Omega 3 y Omega 6 a través de los pescados que pueden consumir el pescado rovalo crumbina salmón los filetes los puede pedir fileteados el salmón es algo más caro fuera de nuestro costo que algunas personas no lo pueden consumir pero si pueden consumir filetes de pescado y pueden ir al mercado y pedir el rovalo y la crumbina que tienen más aporte de Omega 3 y Omega 6 y esto les va a beneficiar a estas personas porque ocupamos tener mayor aporte de ácidos grasos polinesaturados y estos alimentos lo contienen como les explicaba el aguacate las semillas de almendra y las nueces son vitales para este aporte que lo tienen que hacer diariamente también debe de consumir evitar las azúcares en su en su en su totalidad los jugos que tengan mucha cantidad de azúcar los refrescos de botella las las galletas la panadería la repostería que viene que viene encargado de mucha azúcar entonces hay que eliminarlo de la dieta del paciente también al momento de ingerir los alimentos no agregarle el azúcar a ellos sino que tal vez le puede agregar una cucharadita para darle un poquito de de endulzante pero no dejarlos a ellos solos porque ellos solos le pueden agregar decir no le agregaba azúcar le pueden agregar tres, cuatro o sea todas esas cosas que ellos van olvidando porque es parte de la enfermedad es parte de la sintomatología de la enfermedad entonces en ellos se tiene que tener un cuidado completo y encima porque ellos pueden comer dos veces porque van a decir no he comido y si ya comieron entonces la base de la alimentación tiene que ser muy muy cuidadosa en estos pacientes no tenemos que llegar a que estos pacientes se desnutran ni tampoco tenemos que llegar a que ellos tengan problemas de sobrepeso y obesidad por eso la importancia de tener un estado nutricional en óptimas condiciones también debemos de cuidar el aporte vitamínico a través de las frutas y las verduras de los minerales como el zinc y el magnesio que se encuentran en las frutas y en las verduras y tenemos que tener basándonos en una dieta mediterránea una dieta que no está dentro de nuestro patrón cultural en Honduras pero si podemos implementarlo con el aporte de carnes blancas como le dije mayor aporte de filetes de pescado de atún de salmón o si no de pollo podemos también utilizar lentejas podemos hacerlas de miles de formas y son muy baratas consumirlas y eso es disminuir en ellos el aporte de carnes rojas y mucho menos el aporte de carnes con mucha grasa aumentar el consumo de vegetales en su alimentación todos los grupos de vegetales y las frutas diariamente eliminarles todos jugos procesados todos jugos de caja todos refrescos gaseosos porque tienen un aporte extremo del azúcar y también implementar en ellos las meriendas que van a ser las nueces y las almendras porque tienen aporte mayor de omega 3 y omega 6 el aguacate también y disminuirles o quitarles de la dieta los aceites vegetales los aceites las mantecas las margarinas y mejor utilizar el aceite de coco o el aceite de oliva en todo caso si sé que el incremento en esta alimentación va a ser un poquito mayor pero vamos a cuidar la salud mental y sobre todo la memoria el cerebro en estos adultos mayores o personas de 50 años que ya están teniendo estos olvidos cortos y que usted no se da cuenta que puede tener el Alzheimer en un corto o mediano plazo entonces recordemos que es una demencia que va progresivo que se vuelve crónico que no se va a curar que no va a haber una forma de evitarla pero si podemos ya una vez establecida la enfermedad podemos controlar que esto no progrese evitar que estas personas lleguen a perder el juicio a perder hasta el nombre de ellos a olvidar cómo se llaman de dónde vienen cuántos hijos tienen dónde han vivido todas esas cosas que nosotros recordamos por siempre la enfermedad del Alzheimer hace que desaparezcan de nuestra memoria entonces yo creo que evitar la alimentación y si la podemos hacerlo desde ahorita ahorita que estamos jóvenes adultos que tenemos 40 años 50 años 30 años lo podemos evitar con esos cambios en la alimentación que parecen se ven como gráficos y decir no no lo voy a poder hacer si lo puede hacer si lo puede lograr si puede tener un buen estilo de vida si puede cuidar su salud mental si puede cuidar su cerebro simplemente debe de hacer esos pequeños cambios que van a marcar la diferencia y cuidar su salud cuando sea una persona adulta ¿no hay una edad específica en la que se empiece a mostrar esta enfermedad del Alzheimer? bueno los síntomas empiezan a aparecer la mayor parte que las personas que lo padecen son mujeres entonces los síntomas pueden ir apareciendo a partir de los 50 años ya a partir de los 70 años ya se vuelven muy marcados los síntomas del Alzheimer ya una persona de 80 años 75 años en adelante ya está diagnosticada con Alzheimer porque ya tiene esos problemas recurrentes de falta o pérdida de la memoria a corto plazo como cuestiones tan sencillas que le voy a repetir olvidarse que ya comió que ya ingirió sus alimentos y es bien difícil el manejo de una persona con Alzheimer es bien duro porque lleva emociones encontradas llevan las personas se pueden irritar las personas que lo están cuidando por eso hay que tenerlos ocupados a ellos con juegos manuales hay pelotas que le pueden fortalecer el movimiento de la mano o un juego de mesa o sopa de letras o hacer una bitácora diariamente en los adultos mayores que están ya en casa que están jubilados para que vayan recordando en su diario que comieron que hicieron en el día leer el feed diariamente leer la lectura diaria anotarla eso va a ayudar a que usted fortalezca su memoria a que usted tenga esa agilidad esa motricidad y va a evitar llegar a tener esta enfermedad así es bueno además de ello licenciada también tener mucha paciencia verdad porque hay que comprender esta enfermedad es de tener paciencia es de tener amor sobre todo porque es de cuidarlos porque a ellos se les olvida absolutamente todo y cuidarles la comida porque es lo más importante pareciera que la comida no lleva un rol importante en la enfermedad del Alzheimer y es el factor primordial para que las personas lo padezcan licenciada Hernández muchas gracias le hago llegar un fuerte abrazo otro para usted mucho gusto y que Dios le bendiga y le guarde siempre gracias a la licenciada Karen Hernández ella es nutricionista y nos ha hablado de un tema que todos debemos de prestar muchísima atención en primer lugar desde los síntomas y también como la alimentación hay que cuidar de las personas que padecen o que tienen esta patología del Alzheimer porque es muy recurrente en nuestra sociedad y muchas veces caemos en desesperación porque queremos que la persona pues recuerde todo a perfección y evidentemente pues eso es difícil ya lo escuchamos muy bien por parte del especialista pero también su alimentación pero sabe que sobre todo mucho amor mucha comprensión es una enfermedad muy compleja pues lo digo a título personal porque lo he vivido pues con algunos de mis familiares y es muy difícil realmente pero ya estoy seguro que si tenemos todos los cuidados les podemos dar calidad de vida así que muchas gracias agradecemos al hospital Medicasa un hospital construido pensando en todos y para todos ubicado en el corazón de Comayagüela consta con atención de emergencias los 365 días del año así como el mejor equipo de médicos especialistas en ginecología y obstetricia quienes están orientados a la salud de la madre y bebé en etapa maravillosa del embarazo estamos en la recta final de alegre la mañana que nos habla de Dios quédese con nosotros porque tenemos muchísima más información que compartir vamos a la pausa ya volvemos al día con la tecnología es presentado por Teccom tecnología en comunicaciones Lucía Medina al día con la tecnología Lucía como están a los ánimos cuando son las 11 con 20 minutos hola Carlos nos volvemos a encontrar pero de este lado con muchas noticias interesantes de las tendencias de tecnologías diarias bueno para comenzar quiero contarles que esta plataforma que casi la mayoría utilizamos que se llama Spotify que es para escuchar música pues le dice adiós a esta opción que tiene llamada Station es decir su servicio de radio Spotify tenía esta opción que creaba listas automáticas de radio usted podía escuchar la radio a través de Spotify según sus gustos musicales según el algoritmo de todo lo que usted escucha pero al parecer esta opción que existe desde 2018 no tuvo tanto impacto por lo que desaparecerá de la plataforma y se quedará únicamente con la música que los artistas venden a esta plataforma donde se encuentran todos sus CDs y también con los podcasts que de hecho creo que esa es la razón por la cual se va la radio porque muchas personas aprovechan para poder escuchar los podcasts cuando van conduciendo cuando se están duchando en cualquier momento del día y yo también se los recomiendo tengo otra noticia interesante y es que ya está disponible la última versión de WhatsApp en la que se permite reaccionar a los mensajes y censurar fotografías y quiero darles un ejemplo de cómo funciona esto he intentado descargarlo en el iPad pero pues no se ha podido porque creo que todavía no está disponible para dispositivos de iOS pero quiero que vean cómo funciona para Android en este momento le doy play si se fijan ahí tenemos un mensaje y únicamente presionamos y van a ver cómo aparecen esos emojis al que usted puede seleccionar está el like el corazón el llorar el sorprendido el triste y el que más nos gusta a nosotros que es el de rezar es decir ya no va a ser necesario dejar los envistos vamos a poder reaccionar con un emoji también quiero enseñarles en este caso Daniel nos hizo el favor Daniel Díaz a quien saludamos que ya las imágenes se pueden censurar y creo que esta va a ser una herramienta muy buena sobre todo para los periodistas o las personas encargadas de difundir informaciones que ustedes van a tener una fotografía y en la parte inferior el último cuadrito que parece como un dominó ahí van a poder ustedes presionar y van a ver cómo pueden censurar la imagen en este caso Daniel lo hizo sobre mi cara y ahí está vamos con otra imagen en este momento esta imagen que aparentemente es de una noticia sobre un accidente pues para no exponer a las personas que están presentes nuevamente volvemos a hacer el proceso de censurar las caras y este sería el acabado final ahí lo ven se logró y también en esta ¿qué le parece Carlos? de verdad que es increíble lo mucho que avanzamos todos los días y las noticias con las que nos encontramos sí es una herramienta muy útil sobre todo para cuidar la integridad así es recordemos que en su yapa medio nos hemos caracterizado por eso y en notifides el respeto a la dignidad humana y claro esa es una herramienta muy útil que ojalá y se le dé el uso adecuado también sobre todo como usted bien lo indicaba una herramienta propicia para periodistas para periodistas sí pero como usted también lo menciona que se dé el uso apropiado ¿verdad? y tampoco abusar de ella me parece magnífica así que ya saben todos los periodistas o los encargados de difundir noticias esa herramienta ya está en Whatsapp para que la puedan utilizar sí por ejemplo los niños Lucía esto por derecho de niños no se puede mostrar bajo ningún punto aún siendo positiva la noticia exactamente no se debe mostrar el rostro de los niños como un respeto para ellos y esta es una herramienta muy útil dado que en los grupos de Whatsapp se envían una serie de fotografías que solo se agarran y se suben a las plataformas digitales y eso va a ayudar para proteger la integridad me encanta esa nueva herramienta todavía no está para iOS fíjese que yo la estuve probando y creo que todavía no está en la actualización pero no dudo que en estos próximos días va a salir porque tiene que estar disponible para ambas plataformas pero seguramente están ahí haciendo una configuración pero seguramente ya va a estar lista para los dispositivos de Apple Carlos extraordinario que bueno Lucía buenos avances en la tecnología gracias a Dios todos los días tenemos herramientas pero siempre hay que tener mucho cuidado Carlos porque ya lo decíamos nos están facilitando mucho la existencia y de repente es algo que existe pero que no existe justamente eso Lucía en esta edición del semanario FIDE es un tema de mucho interés respecto a la tecnología también como está transformando si se quiere la forma de pensar y ver de la sociedad en general no solo de los jóvenes porque todos hacemos uso de la tecnología y como las plataformas interesantísimo trabajo que lo vamos a ver en el semanario así es Carlos un gusto así que nos vemos mañana para compartir más noticias de tecnología así es gracias Lucía Medina que todos los días también nos pone al tanto de cómo avanza la tecnología que cada vez va a paso más apresurado y nosotros no debemos de estar ajenos a ello hay que estar pendientes también de todos los avances tecnológicos al día con la tecnología fue presentado por TECCOM tecnología en comunicaciones y este espacio dedicado a los jóvenes y no tan jóvenes porque hay algunos juegos también que son nostálgicos zona de juegos a continuación vamos a comenzar la semana con dificultad como se debe empezar hemos visto que en muchos casos a veces en un juego o un grupo de juegos de la misma fecha son tan influyentes y marcados en un estilo diseño o desarrollo en este top vamos a repasar para lo que nosotros son los mejores juegos estilo dificultad Dark Souls o Souls Likes disponibles en el mercado tanto que pertenecen a las sagas de From Software o como otras compañías yo soy Daniel Villas y esta es su zona de juegos comenzamos ahora si viene lo chido se crió Shadows Die Twice que bonito nombre es muchísimo sigamos los pasos de Wolf o un Shinobi en la época de Sengoku en Japón una aventura que sin duda basa los Souls pero también tiene elementos de Tenchu pierde aspectos de rol o multijugador gana movilidad y añade algo de sigilo y presenta un nuevo sistema de combate gracias a las katanas Sekiro Shadows Die Twice vuelve a brillar entre la crítica y los fans para diseños en un mapa vertical que nunca hemos visto dejando un poquito los trabalenguas de lado tenemos a Nayeon detrás de todo equipo se encuentra un team ninja expertos en acción con Ninja Gaiden creando una fantasía con mitos japoneses y el viaje irlandés de William introducen su propia mecánica con los malos y diferentes posturas con las espadas a la vez mantienen muchas señas idénticas a Souls con la alta dificultad y el combate preciso que penaliza estos errores Ashen uno de los juegos que Souls Likes no ha traído más que miradas de superproducciones de hecho una gran mayoría de aventuras del estilo son de este equipo independiente Ashen de A44 es uno de estos juegos con exploración de mundo abierto cooperación competitiva con otros juegos y combates con monstruos que pasa si combinamos el minimalismo de Shadow of Colossus a un indie estilo Zelda con la dificultad de Souls Likes pues claro tenemos un Titan Souls un proyecto que nació de Lodum Dark Games Jam para evolucionar con un juego completo la idea es simple derrotar al jefe de jefes eliminar todo el componente de exploración descubriendo los puntos débiles de cada enemigo o intentando cualquier daño Remnant from the Ashes wow si lo dije ven calamardo te has superado a ti mismo cambiando las tradicionales espadas del género como por armas de fuego estamos hablando ante una aventura que todos los ingredientes de los mejores Souls Likes pueden existir pero también personalidades propias destapando todo su potencial en el modo cooperativo un juego muy recomendable y que también merece una oportunidad mira ese potencial por hoy hasta aquí salvamos la partida yo soy Daniel Díaz y los veo en su próxima zona de juegos regresamos con ustedes en Alegre de la Mañana gracias a Daniel que siempre también todas las mañanas nos habla de juegos este espacio que va dirigido a los jóvenes y que también tiene una vinculación con la tecnología y bueno es importante ya la presidenta Xiomara Castro ha mostrado o ha hecho oficial un informe de los primeros 100 días de su gestión y Lilian Flores en Informe Noticias nos pone al tanto buenos días Lilian buenos días Carlos así es ya se presentaron los primeros el resumen de lo acontecido durante estos primeros 100 días de gestión de la presidenta Xiomara Castro este tema lo vamos a hondar pues pues más adelante primero le vamos a dar paso a nuestra compañera Suyapa Banegas porque pues a la altura del crematorio salida a Olancho un grupo de ex empleados de Barrido de la Caldía Municipal se han tomado la carretera incluso han tapado el paso de vehículos Suyapa Banegas se ha ido hasta el lugar y nos pone al tanto Suyapa buenos días Muy buenos días amigos de Alegre de la mañana nos encontramos con Oneida Castillo quien es la representante de las empresas de Barrido y ellos hoy tienen una protesta aquí en la salida de Olancho cerca del crematorio municipal muy buenos días Oneida Muy buenos días verdad esta toma se debe a que no nos han pagado verdad nos despidieron y sin hacernos efectivo el pago del salario nosotros pues le pedimos al señor alcalde verdad que nos haga efecto el pago ya que somos 76 micros que nos despidieron sin salario verdad el cual también fue un despido ilegal el cual fue enviado a los supervisores verdad que nos supervisan y a nosotros a los microempresarios de aldeas nos mandaron un mensajito al grupo de whatsapp verdad donde estábamos suspendidos los 26 que hasta ahí finalizaba nuestro contrato el 30 de abril verdad finalizaba el contrato y sin justificación de más sin darnos una nota por escrito nosotros lo que pedimos es que nos hagan por escrito verdad el despido y que se nos pague para nosotros poderle pagar a todos los auxiliares a las personas que se les debe verdad son 76 micros en total 50 de Tegucigalpico Mayagüela y 26 de aldeas y fue así mediante mensaje como dice usted sin algo formal claro que es algo informal porque nosotros esperábamos una nota por escrito no una nota así vía whatsapp verdad donde los supervisores también utilizaron la llamada para decirle al microempresario hasta hoy llega su contrato es algo ilegal es algo que no sabemos que según las leyes no está sabemos que el señor alcalde dice que él es la capital del buen corazón entonces le pedimos que si así es que hoy demuestre él pues que tiene un buen corazón y se haga presente aquí y negocie con nosotros verdad ya la vez pasada nos tomamos la alcaldía nos dijeron que íbamos a una negociación el cual solo fue motivo de burla más bien nos trataron peor que la basura que recogemos verdad nos faltaron al respeto nos trataron como ellos quisieron y nosotros más que exigir nuestro salario verdad nuestro salario y que nos den la nota de despilo por escrito y si le deben demasiado dinero todavía porque cuánto tiempo sin dinero nos deben un mes nos deben un mes de salario un mes de salario nos deben bueno pues estas han sido las palabras de Oneida quien es la representante de las microempresas de Barrido y les hacemos también el llamado pues a las autoridades para que les escuchen el día de hoy con este informe vuelvo con usted con más de Alegre de la Mañana así es muchas gracias lamentablemente se está dando esta situación desde muy temprano de la mañana se tomaron esta carretera y es bueno reconocer la gran labor que hacen estas microempresas de Barrido son las que se encargan de mantener limpia la capital de limpiar la cara de la capital y no es justo que se les esté tratando de esta manera así que hay que valorar el esfuerzo que estas personas realizan y hacemos un llamado al alcalde para que pueda pues ponerse en contacto con ellos y dialogar es así que le damos paso también a Josué Varela porque ya lo decía Carlos al inicio de este contacto ayer ya se presentó el informe de los primeros 100 días de gestión de la presidenta Castro y Josué Varela conversa con Lester Ramírez miembro de la ASJ quienes también evalúan esta información Josué vamos con usted gracias buenos días nos acompaña el abogado Lester Ramírez que es miembro de la ASJ para evaluar el mensaje ya de la presidenta Xiomara Castro en el marco de los primeros 100 días de este gobierno hola muchas gracias Josué muchas gracias suyapa medios bueno yo creo que obviamente no podemos evaluar a un gobierno por los 100 días pero si podemos evaluar sus decisiones los 100 días son prácticamente el 6% del periodo constitucional que tiene un gobierno pero yo creo que las decisiones han sido de cierta manera algunas acertadas otras desacertadas yo creo que los aciertos para mí en lo personal que observo y vengo observando la política es el rol de las mujeres creo que ese es un trabajo que está obteniendo poco a poco mayor relevancia no solamente de la presidenta sino también de los liderazgos de grupos se puede decir feministas que ahora están trabajando dentro del gobierno eso es importante ¿por qué? porque eso le da mayor participación a la mujer pero también condena y sanciona actos de violencia machista como la que vimos del diputado que prácticamente vandalizó la ciudad mujer ahí en Choluteca salieron las mujeres no condenando eso y eso es importante ahora falta que el partido político también responda a esa demanda de las mujeres y busque también cómo aplicarle una medida disciplinaria porque como hablábamos detrás de cámaras el poder emborracha y no todo mundo puede manejar el poder especialmente si le llega rápido y no tiene la madurez ni los valores personales para manejarlo entonces yo creo que eso es un tema muy importante creo que los desaciertos y eso se ve en la opinión pública ese sentimiento de lo como se dice comúnmente el familión que hay en el gobierno el clan Zelaya lo mismo con Juan Orlando había muchos Hernández dentro de su gobierno muchos familiares muchas personas también de la zona de occidente vinculadas a los procesos también de Juan Orlando el nepotismo en Honduras ha sido parte del ADN aún antes de su independencia ya habían relaciones de nepotismo en la administración española de la colonia el problema del nepotismo es que uno si coloca un primo si coloca un sobrino si coloca una hermana uno no lo puede evaluar de la misma manera que evalúa a una persona que no tiene un lazo de consanguinidad y ese es el problema no puedo castigar ni puedo despedir a mi primo porque mi tía me va a llamar la atención o se va a resentir conmigo o incluso me va a dejar de hablar y ese es el problema del nepotismo que entran en conflictos de interés y cuando esos conflictos de interés implican decisiones públicas que afectan a toda la comunidad es ahí cuando empiezamos a hablar de corrupción favoritismos trato preferencial yo me pregunto si Tony Hernández Juan Orlando lo pudo haber investigado y procesado en Honduras muy difícil porque era el hermano entonces esos son los resultados de tener estas situaciones tenemos que saltar ya como sociedad tenemos que empezar a trabajar un sistema más meritocrático de contratación pública y eso elimina el nepotismo eso elimina el favoritismo y eso elimina la corrupción bien lo ha dicho el abogado Lester Ramírez quien es miembro de la ASJ más detalles si no te pides a leer a partir de las 8 de la noche eso con ustedes al estudio a leer en la mañana buenos días buenos días José muchas gracias bueno esto es en el acontecer nacional pero ahora es importante saber cómo circulan la información a nivel internacional y vamos a comenzar con México en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la contratación de médicos cubanos para desempeñar labores en el país y se resuelva la carencia del personal de salud que mantiene en México esto como producto de la reunión que tuvo con el dictador de Cuba Miguel Díaz Canel en el marco de su gira por Centroamérica y de México nos vamos hasta Rusia donde su presidente Vladimir Putin ha defendido este lunes la invasión de Ucrania y ha manifestado que fue una decisión correcta por parte de Moscú al tiempo que ha subrayado que las acciones de la OTAN alcanzaron un nivel de amenaza obvia para la seguridad nacional del país durante un discurso en la Plaza Roja de Moscú con motivo del día de la victoria Putin ha dicho que defender el país es algo sagrado y terminamos este recorrido con noticias religiosas es así que a la hora de Regina Chely este domingo 8 de mayo en el cuarto domingo de Pascua en el que se celebró la jornada mundial de oración por las vocaciones el Santo Padre comentó el conocido evangelio propuesto por la liturgia del día en que San Juan nos habla del vínculo que hay entre el Señor y cada uno de nosotros con la imagen tierna y hermosa del pastor que está con las ovejas Jesús busca una calidad amistad con nosotros con confidencia una intimidad y quiere darnos quiere donarnos un conocimiento nuevo y maravilloso el de sabernos siempre amados por él y por tanto nunca nos deja solos ni siquiera en las adversidades de la vida ha dicho el Papa Francisco Carlos este ha sido nuestro resumen noticioso tanto en el ámbito nacional como internacional decirle que estas informaciones las vamos a ampliar en nuestro noticiero estelar a las 8 en punto de la noche también por todas nuestras plataformas pueden buscarnos ahí se está actualizando todo el acontecer nacional e internacional también para que esté al día con la información Carlos bien gracias Lilian Flores con el informe notificas es tiempo de reflexionar con el Papa Francisco creyentes y no creyentes estamos de acuerdo en que la tierra es una herencia común cuyos frutos deben beneficiar a todos sin embargo ¿qué pasa en el mundo donde vivimos? la relación entre la pobreza y la fragilidad del planeta requiere otro modo de ejercer la economía y el progreso concibiendo un nuevo estilo de vida porque necesitamos una conversión que nos una a todos liberarnos de la esclavitud del consumismo y este mes te hago una petición especial que cuidemos de la creación recibida como un don que hay que cultivar y proteger para la generación en futura cuidar la casa común bien el papa francisco queremos saludar a todas las personas que nos están enviando sus mensajes de whatsapp preguntando porque hoy no hubo sección con el padre rodolfo bueno para que lo tomen en cuenta es de martes a viernes la plática con el padre fofo el día lunes está el padre ovidio rodríguez respondiendo a sus inquietudes que bueno que podemos compartir entonces en alegre la mañana que nos habla de dios me indican que vamos al corte comercial al regresar más de esta franja matutina de alegre la mañana que nos habla de dios ya volvemos daniel díaz como van los octobos con chile daniel y con estas imágenes que nos está regalando nuestro amigo Aníbal Recarte ya aquí con la presencia de Dianita siempre vamos a proceder a hacer la oración de los sagrados alimentos antes que nada es recalcar que esto no se tarda nada es algo sencillo que usted se lo puede llevar así rapidito de trabajo rapidito así es excelente bueno vamos muy ricos se lo recomiendo a toda la población que quiera venir aquí a la primera entrada de la Kennedy la verdad y es un lugar bien conocido estamos en casi una de las entradas principales así es bueno antes de proceder a probar los sagrados alimentos vamos a hacer una pequeña oración yo le digo y usted la repite excelente me encanta la disposición de Dianita entonces vamos a decir en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén a usted que está en casita le invito también a que nos siga señor Jesús que naciste en Belén bendice nuestros alimentos bendice nuestros alimentos y dale al que no tiene que comer y dale al que no tiene que comer amén amén me encanta que Dianita cierra sus ojitos a la hora de adorar es muy buena práctica y le podemos enseñar a los niños ¿verdad? que es una situación solemne sí así es a los niños de chiquitas les enseña a pedirle a Dios que cada tiempo de comida ¿verdad? porque hay niños que no tienen que comer así es a dar gracias por lo que tenemos y por lo que podemos degustar y a pedir también por los que no tienen para que ellos también puedan obtener esa gracia del señor amén amén excelente con el permiso de Dianita yo voy a proceder a probar este recogado ¿me da permiso? con mucho gusto excelente bueno una vez más voy a proceder a echarme un poquito de alcohol en las manos en lo que Dianita está terminando de poner la clave de billetita porque amigos siempre hay que desinfectar siempre porque el COVID todavía no termina ¿verdad? así es hay siempre que protegernos excelente bueno con el permiso me voy a quitar la mascarilla y voy a proceder a probar este rico hot dogs que nos tiene preparado ya Dianita bueno vamos a agarrar por aquí mire yo tengo fama de que se me desarma la comida pero vamos a tratar de que no pase está caliente bastante caliente y vamos a ver pica 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 más y eso que es poquito el chile pero se pica bueno está delicioso yo los invito a que vengan a probar aquí hay mesitas se pueden venir a sentar estar aire abierto así es pueden venir aquí con este rico hot dog y con las medidas de bioseguridad ¿verdad amigos? entonces vamos a poder ver que ya estamos consumiendo este rico hot dog y los invitamos a ustedes también en casita que nos sigan como suyapa medios en facebook y en instagram pueden ver todas las recetas que nos están poniendo y también si usted quiere que vayamos a probar su emprendimiento su sazón invítenos Daniel de Villatoro es mi instagram y mi facebook y también puede contactarme gracias por recibirnos una vez más en su casa regresamos con ustedes en alegre de la mañana que nos habla de Dios gracias Daniel bueno se ve que estaba picocito ahí el hot dog pero que bueno hay que apoyar a nuestros amigos emprendedores que se dedican propiamente al tema de la cocina por eso este segmento de que te presentamos que le presentamos a usted todas las mañanas así que bueno también podemos queremos mejor dicho compartir con todos ustedes este mensaje tan importante relacionado a las vocaciones que viene desde nuestros hermanos en el seminario mayor nuestra señora de suyapa ¿por qué consagrar mi vida a Dios? porque soy feliz nada puede hacerme más feliz que servir a Dios porque para mí es el tesoro más grande que Dios me ha dado y es un tesoro para mi vida porque quiero que mi vida mis dones mis talentos mi juventud todo sea para Dios porque Dios me ha mostrado que a través de instrumentos endebles Él construye obras maravillosas y en el fondo porque Él es misericordia Dios Dios me escogió desde la eternidad y yo estoy respondiendo a ese llamado es difícil responder a la llamada de Dios porque el miedo lleva a muchas personas a no realizar algo extraordinario de su vida recuerda sin oración no hay vocación nosotros ya hemos respondido a este llamado que Dios nos ha hecho regálanos en esta semana una oración por todas las vocaciones de la arquidiócesis de Tegucigalpa sacerdotes seminaristas religiosos y religiosas yo ya he respondido a este llamado ¿y vos? así que bueno a pedir al Señor por las vocaciones sin oración no hay vocación y es importante que todos lo hagamos unidos como una enorme comunidad como la iglesia que peregrina en Honduras esto es Alegre la Mañana que nos habla de Dios estamos muy contentos de poder compartir mañana a mañana con todos ustedes por supuesto que les invitamos a que siempre continúen con la programación de Suyapa Medios me indican que si queremos ah ok bueno nos dicen que ya justamente me voy a poner en pie como lo hacemos siempre al cierre de este de este espacio de Alegre la Mañana que nos habla de Dios y lo hacemos con el optimismo característico de la sala de redacción de Suyapa Medios con un fuerte aplauso agradeciéndoles a ustedes por su fiel sintonía invitándoles a que sigan con la transmisión de Suyapa Medios buen provecho Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana 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 Tu mano acerca el fuego a la sombría tierra y el rostro de las cosas se alegra en tu presencia Si la veas Si la veas el alba igual que una palabra pronuncias el mar como sentencia Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana Alegre la mañana Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana Bendita la mañana que trae la gran noticia de tu presencia joven en gloria y poderío La serena certeza con que el día proclama que el sepulcro de Cristo está vacío Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana Alegre la mañana